En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con fea de modos él te mandará si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa, él viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Ya es fin de semana, estamos muy felices de estar con ustedes Esto es En Shock, que transmitimos todos los días a través de YouTube En Productora 69 y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos, todos, todos Y disfrutemos de este fin de semana Y por supuesto que el día de hoy hablaremos del señor Héctor Parra ¿Por qué? Porque en estos momentos está en el reclusorio Oriente Llevándose a cabo todo lo referente a la nueva sentencia Les vamos a contar todo lo que está pasando por ahí Y también, ¿qué creen, hermanitas? Ayer les platicábamos de patitas de molcajet Que se habían burlado de él, que lo habían usado ¿Qué creen? Que ya van dos veces Dos Ahorita les voy a contar Pero bueno, ahorita les platicamos eso También hablaremos de Lucía Méndez Porque, ¿qué creen? Que en estos momentos está reunida con sus abogados Por otro tema Ahorita les voy a contar por qué Y por supuesto, también hablaremos de Daniel Bisoño Que el día de hoy reapareció Y se me hace que ya quieren que se ponga a trabajar Ahorita les voy a contar por qué Pero bueno, antes de empezar Les quiero dar la bienvenida Les pido por favor que se suscriban a todos nuestros canales Que nos den un like Like, like, like Lo que lo necesitamos mucho Compartan y comenten todo, ¿ok? Así que bueno, les presento nada más ni nada menos Que a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto! Por favor, Carvajal, saludarte ¡Hola, productora! ¿Qué tal esa desvelada, ese festejo, esos zapapachos? Todo, productora, bien merecido Y pues ya Todavía trae pastel embarrado, Fili Me imagino Y no quiero ni saber por dónde No, productora Solo tú Solo tú Solo tú Y tu pareja lo sabe Dice que no sabe por qué se anda depilando sola No, y lo peor del asunto es que ya se juntó con el del año pasado Con el de los quince años de cuatro pisos No, 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 no Oye, productora, pero pues bienvenida a la tercera edad Saludos para ti, abrazos y besos, productora Que ya, miren, hay que hablarle de usted a la productora A partir de ahora ya es Puede ser tu soñita Sí, bueno, no ¿Para qué pasa? Pues mira, tendrá sus desventajas Pero también debe tener muchas ventajas Ya pasas gratis al metro, productora Ya te dan cincuenta por ciento de descuento en muchos lugares Si sube al metro, ya le dan el asiento El asiento, exacto Levantando sus patitas Oigan, pues bienvenidos a todos ustedes que todavía no son de la tercera edad Y a quienes ya también bienvenidos Oigan, por cierto, muchísimas gracias por acompañarnos también A la gente que está conectada a través de nuestra página de Facebook en Shop TV Bienvenidos sean, gracias, dejen un like por favor Y también recuerden Recuerden que pueden ustedes visitar la página Que se llama www.productora69.com Y no solamente ver el catálogo de todo lo que tenemos ahí Entre lo que está ahí, Jorjito Tenemos gorras que ya te vi estrenando Que dice con salsa Ahí está Ese es uno de nuestros productos que ya están a la venta En esta página Pero también, ah, mira Échenme alcohol, dice Ricardo Las bolsas, las tazas Las playeras Este, los pocillos Bueno, tenemos absolutamente Mira, mira ese suete rojo Qué bonito, bonitilla Dice Bonitilla Porque por fin no me ha llegado mi pocillo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero mira Va a llegar tarde que temprano Pero va a llegar Recuerden que van atorados un poquito Pero tenemos Ay, mira ese gorrito Me gusta La tacita con el roque Mira De por sí Mira, mira que ese pocillo Mira, ahí estaba la playera De cerveza refrescos Arriba, Omar A ver Ahí está Ay, sí, es cierto Cerveza refrescos Cerveza refrescos Cerveza refrescos Está bien bonita también La, el podcast de Gigi Gigi No, si hay de todo De todo Con tus cestas Lo de las pijamadas Con tus dedos O, este, horrendos Mira La, la playerita del roque Hasta con sus huellitas digitales Y lo mejor del asunto Es para los que son talla chiquita Ahí está XTS S M Que esa me queda Para perrito ¿Eh? Para perrito No creas que es para ti, Fili Ah, yo pensé que era para, para mí Para perrito Bueno, ahí sí le queda A la B, y sí le queda Mira, mi roque Es porque mi roquecito está chiquito Mira, el roque Ay, que si fuera con esos ojitos siempre Luego te llevo Vuelta, sí tiene los ojitos Pero No, no Para que veas, Fili Nada más, nada más Siéntense en el lugar que le toca Uy, no, 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 no Avienta los ojotes y la mordida No, así ya lo conozco A ver, dice Bueno Hay cantidad de productos, mi George Que están disponibles ya En nuestra página de www.productora69.com Pero además En esta Mira Si estuviera Ay, por cierto Bueno, bueno Oye, que por cierto, mi George En esta página Además van a poder ustedes también Ver información acerca de nuestro próximo curso Que va a ser en el mes de abril Así es que miren Está Ay, el Fernan, mira ¿Eh? ¿Qué tal? Enseñando los músculos y todo ahí, mira Y sale también tu panzota O no más los músculos Lo cortaron en el pescuezo, mi George Ah, qué bueno Ya del pescuezo ya no se ve más Oiga, pues ahí está Visítenlos, por favor Y recuerden que Ay, Dios Pero la presumida no vino En serio No puede ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué dice? Ay, no alcanzo a ver Bonitilla Dice Bonitilla ¿Por qué me regalarían esta? ¿Por qué? Ay, no sé Justamente Esa es mi pregunta ¿Por qué? Ay, che Vaya, pues bienvenida Aquí estamos arrancando Y aquí estamos iniciando Esto que se llama En Shock Así es, hermanitas Y vamos a saludar a toda la gente Que está conectada ¿Quién anda por ahí? Omar ¿Qué anda allí? Patricia Tellez Dice Buenas tardes, hermanitas Saludos desde Tijuana Te estamos aquí Dice Estamos aquí Saluditos Y con salsa Con salsa, hermanita Hasta Tijuana Saludos Vamos para San Diego Gracias Linda Linda Manet Dice Elis Siempre corro a buscarlos Eres un gran periodista Ay, gracias Tienes el listo Dice Eres un gran periodista Siempre hablas con verdad Con argumentos y pruebas Contundentes Cuídense mucho Y Diosito los cuide Bendiciones Gracias, hermanita Hay que tener cuidado Cuando decimos Contundentes Pues sí Pues sí Dice Selena Rodríguez Saludos preciosos, amigos Son geniales Los amo Saludos Muchas gracias, Selena Te mandamos un besito Gracias A ver quién está Dice Elisabeth El Naja Buenas 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 Ya es viernes Pero recuerden que Hoy no se come carne Ay, hermana Imagínate Aunque sea una solidita Todo el año Mi George Todo el año No, nada No cae nada Nada, nada, nada Y en Viernes Santo O en Viernes de Semana Santa Te llega el hombre ¿Qué haces? Te caso Pido perdón Y yo continuo ¿Tú crees que lo voy a dejar ir? Pido perdón Tres padres nuestros Y seguimos No, si eres de esas Si eres de esas Me cae que sí Sare Dice Gigi Filip Hoy ando igual de negro como ustedes Es viernes Y el entierro se sabe Digo por ustedes Porque yo soy la como perra Saludos desde Guanajuato Y besos Traigo la camisa negra ¿Te acuerdas como dice Juanes Filip? Va a enterrártelo mamita Como dice Y debajo traigo al difunto Dice Trevi López Hola hermanas Me dieron el día de hoy Y los estoy viendo en vivo Saludos a mi familia De Ciudad Guzmán Ay saludos hermanita Dice me dieron el día La han de ver castigado Por llegar tarde No, no fue Pues le agarró el sueño Tú Filip Es que a veces Te agarra el sueño pesado Y pues ya ni modo ¿Verdad? Juevona Pero a mí cuando me agarra Hoy a las once de la mañana Y apenas voy despertando No juegues No, y todavía despiertas Con sueño Que es lo peor Sí, sí Está verdad Sí Dice También por aquí A ver, cambiando el mensaje Janet Franco Dice Gigi, por favor Felicita a mi hijo Hoy cumple años Cumple dos añitos Por favor Ay saludos a tu hijito Hermanita No me dijiste Cómo se llama Pero le mando besitos Que lo cuídalo mucho Que le pase bien bonito Hazle su pastelazo Y te mando besitos Con salsa Felicidades Muñe Flores Dice No, no es justo Héctor Parra es inocente Mándale su infeliz infeliz A todos los que hacen Sus chanchullos Infeliz 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 No, pero ahorita Verán cómo nos vamos a reír Ay, no, si para desfiguros No gana uno Elizabeth Solano Bustamante Dice Mi mamá dice A los que trabajamos Se nos perdona Saludos Hermanas Ah, pues sí Hay que trabajar Hermanita Por eso venimos a este mundo Para trabajar Para comer Y para todo lo que se pueda Hermanas ¿Qué es todo lo que se pueda? A ver A ver Lo demás Todo lo demás Explícanos ¿Tú sabes que los placeres Más importantes de la vida Son gratis? Ah, bueno Nomás tienes que salir ahí A buscar Pero de que se puede Se puede de gratis Para mí comer Es uno de los grandes placeres De la vida Y no es gratis Para mí Ah, bueno Pero yo no estoy hablando De comida Tú por estar en la comida Mira cómo te pusiste Y seguiré No estoy hablando De los gratuitos No Ah, pero tampoco Me vas a decir Porque tú pagas Y hasta el Uber Ahora que ya estoy vieja Pero tuve mis años mozos Que me pagaban Me daban pachocha Dinero Money Propina Uber Ahora resulta De la que cobraba No, no, no ¿A poco eras De las chicas Buena onda? Yo era como La Gilbertona Que en paz descanse Que cobraba Filipe Tú dijiste ayer Que cobraba Cobraba Jorjito Cobraba Y fíjate Ella decía Y yo no vine a este mundo Para enamorarme Yo vine para ser pachocha La hizo La hizo ¿Pero cuánto dices Que se echaba al día Mínimo? Ay, yo dije Tú dijiste anoche Que se echaba Creo cinco Mínimo Para sacarlo De la comida Ay, no Y ni siquiera La alcanzaba Mi George Pues cuánto cobraba También la otra Ay, bueno Mi George Pero también Contra quién competía La pobrecita O sea Si sacaba su dinerito Pero dice que apenas Si la alcanzaba Y luego dice Que no se quería enamorar Dice Yo no me quería enamorar Yo lo que quería Era billete Pero a todos nos llega Mi George No que le llegue A un muchachote ¿La enamoró? La enamoró Estuvo enamorada La Gilbertona ¿Y cómo la trató el hombre? No bien Hasta eso bien De ser chica galante De ser chica de la calle ¿Qué crees? Pues ya era toda una señora Ama de casa Se fue Vidas tan distintas Yo de ser señora de la casa Pasé a ser chica galante Creo que voy para atrás Hermanos Ay Dios Dios mío Bueno Y ese hombre ¿Qué pasó? No Es que fíjate Que ella estaba viviendo Con su señor Estaba viviendo Con su esposo ¿No? A final de cuentas Pero de repente Fíjate El papá y la mamá No lo aceptaron Porque independientemente A que su vida Era ser homosexual Independientemente A eso Ser travesti O transexual O lo que Se eligiera ser En aquel momento Oye Jorgito Hace 80 años Imagínate Cómo lo veían Y los papás No lo aceptaron No pues Él era el diablo Claro Y entonces Él con el carácter Que tenía tan fuerte Porque siempre fue así Desde chiquillo Dijo Pues vámonos al carajo Ahí se ven Y se fue 12 años Tenía Jorgito 12 años Cuando se fue Para Tijuana Y allá en Tijuana Fíjate Intentó Lavar trastes Ayudar Trabajar Barriendo Trapeando O sea Él es lo que podía ¿No? Pero nadie le daba trabajo Lo veían como el apestado No porque Es raro No porque esto Ya no le quedó De otra A la pobre Gilbertona Que comenzara A trabajar En la calle O sea Pero fue porque De verdad Ya no le quedó De otra Y cuando se Se encuentra Con este señor Que si Le propone Sacarlo de trabajar Y llevárselo a vivir Con él Y todo Todo estaba bien Pero de repente Un día le llega Una carta A Gilberto Y le dicen Que su papá Había muerto Ya tenía casi un año Que el papá había muerto Y fíjate Aunque no lo quería Aunque lo hicieron De menos y todo Fue a ver a su papá Bueno no a verlo No quería Pero le dolía Todo lo que le decían A despedirse de él Y fue cuando regresó A Yaculia Khan Y entonces Ya estando ahí Pues ya se quedó a vivir Y ya dejó atrás Su vida matrimonial Pero sí ¿Va? ¿Va historia? Me parece muy Es muy parecida A la de la hermana Jessica La esotérica Ah también es así No te acuerdas Que también Este Tuvo que salir Este Huyendo Casi casi Por cómo la trataban También de tu casa Y se fue también Para allá Para Tijuana Y Y no que cuando Se estaba cruzando El río Dijo que Que un policía De ahí salió De repente Que para ayudarle Ay dame la mano No chamaco Y entonces Le dio la mano Y le dio el jalón Para que cruzara Y pues siendo No me acuerdo cuántos años Pero estaba más chiquita Todavía Creo que como Ocho o nueve años No sé Algo así Muy chiquitito Y le dio el jalón Y le dio el jalón El policía Para ayudarle Entonces Tú qué andas Haciendo aquí Ya le contó Pues me tuve que Venir para acá Y todo Y voy Quiero llegar A Estados Unidos Ah bueno Pues yo te ayudo No te apures Vente Vente para acá No te me des No te me separes Pues este Se la llevó así Bueno Se lo llevó Pues siendo un niño Chiquito Pues no fue Para meterle mano En Méndigo A este policía Ay no Eso sí Dice que sí Le ayudó a cruzar Le dijo Por Ay perdón Este Le dijo Por dónde Cómo y todo Para que Que se fuera Para que Lograra pasar A Estados Unidos Y así es Como entró Y tuvo que trabajar En el cabaret Pero qué precio Mi George Imagínate nada más Siendo Siendo chiquillos No pues acá Acá con Con Gilberto Fue Pero con Gilbertona Le tocó Pues como dijimos ayer Una Un tiempo de la vida Mucho más difícil Hermanita Sí Imagínense En los años ¿Qué? ¿Trentas? ¿Cuarentas? Sí 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 Por cierto Alguien me escribió Y me dijo ¿Cómo te atreviste ayer A decir que Que deberíamos de seguir El ejemplo De la Gilbertona Si era bien Pulgar Y no sé qué Había ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No entendemos lo que queremos Sino lo que es Yo no dije Sigan el ejemplo De la Gilbertona Y sean bien Bien vulgares O bien corrientes O digan groserías O hagan esto Yo nunca dije Que sigamos Que sigamos el ejemplo De la Gilbertona Que vivió Como quiso vivir E hizo en su vida Lo que quiso hacer Bueno O malo No sé Ese es tema Que a él le corresponde Aclararlo con Dios No conmigo Ni con nadie ¿No? Pero lo que sí Vimos Que hacía Lo que quería Y decía Las cosas Como las quería Y si estaba bien O estaba mal Él así le gustaba Y punto Eso es lo que Tenemos que hacer Hacer lo que queremos Ya si nos equivocamos Pues ya nos daremos cuenta ¿No? A eso me refería Pero bueno El caso Ya que estamos hablando De la Gilbertona Hermanitas Pues ya se llevó a cabo Su sepelio Este Oye Fili Que me gustó Que la verdad Es que le hicieron Un velorio Bastante digno Muy digno Muy digno Mi George ¿Cuántas veces Aquí hemos hecho corajes? Porque decimos A ver Para el personaje Que fue Para lo que hizo Para lo que representó Oigan Por lo menos Le hubieran hecho Una despedida A su nivel Y a su altura Y lo hemos dicho Aquí muchas veces Con gran Era despedida Por su foto Qué bonita foto Le pusieron Sí O sea Yo también Me quedé impresionado Jorgito Porque de verdad La despidieron Bueno La puteraria Muy bien Que se ve Sí No Este Pues no se ve No se ve barata Este Estaba la gente Toda ahí Había mariachis El grupo musical De Pavel También estuvo ahí Cantando Le cantaron Su cumbia Le cantaron Las canciones La banda Las canciones Que le gustaban Y este Y lo que El día de hoy Es tendencia Hermanitas Son Los arreglos Florales Que llegaron Caricis Pero no solo Por caricis Sino por Quien los mandó Quien los mandó Mira Mira que cantidad De flores Filipe Todas Pero Esas coronas Jorgito Bueno Yo me acuerdo Que cuando Cuando hicieron Todo el circo De lo de Juan Gabriel En Bellas Artes Te acuerdas Que hicieron Mucho escándalo Porque llegó Un arreglo Muy bonito De Luis Miguel Que decían Es que llegó Creo que de 200 rosas No creo De cuántas decían Pero fue el único Así grandote Grandote Y bonito Todos los demás Estaban dentro De lo normal Son las que siempre Manda Luis Miguel Manda siempre Esa corona Que es muy bonita De flor De rosas En blancas Pero no es tan Grandote Y aquí estuvieron Llegando puros Grandotototes Pero oigan Que llegó uno Que como en Dos mil flores Dos mil rosas Filipe No viste Cómo lo metieron George No viste cargando Los pobres Que iban cargando Ya que quien sabe Cómo tendrán Ahorita la cadera O Filipe Pues eran nomás Dos muchachos Y O tres Mira esa Esa quién la mandó A ver Esa la mandó ¿Quién es? A ver Es un Zambada Ismael Zambada De este cartel Del narco De Ismael Zambada ¿Quién más? Dice Tus amigos De Jalisco Siempre Dice Siempre estarás En nuestros corazones Descansa en paz Tus amigos de Jalisco Esto se dice Que es del De Jalisco Nueva Generación No inventes Dice A ver ¿Quién? Rubén Rubén Rocha Mota No sé quién será Este bueno Es otra Otra persona Y también Hay por ahí Otra Que es De 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 los hijos Del Chapo Guzmán De la familia Guzmán López Que Que también Mandaron su Su corona Y ahorita Pues todo Todo eso Ya no más ¿Cómo lo va cargando? Es como Los pobres Ay no me acuerdo Lo hubieran metido Arrastrando Ay allí están Sus flores Se les caían Y se iban Por un lado Y para el otro Y ahí iban Como podían Bueno Bueno Pues dicen Que la Gilbertona Ahora le están Diciendo en las redes La Gilbertona Buchona Pero dicen Fili Que mira Quién sabe Cómo lo hizo Pero que Él Él pudo Tener Juntos A los Tres Cárteles Más Importantes Que hay No solamente En México A nivel Internacional Que los juntó Y todo Para Para demostrarle El cariño Que sentían Por él O el respeto O la amistad No sé No sé si hayan Tenido una amistad O simplemente Eran seguidores De De la Gilbertona Sabrá Dios ¿No? Pero Obviamente Hay gente Que lo critica Hay gente Que lo descalifica Hay gente Que lo juzga Hay gente Que dice Ah pues Por lo menos Son inclusivos O sea Obviamente Todas Las opiniones Están encontradas Porque pues Es un tema Muy 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 Delicado Pero Al final Fili Pues Le mandaron Eso Y pues ¿Qué hacemos? A diferencia Por ejemplo De un cantante Que de un cantante Son celosos Los cárteles ¿No? Porque dicen Ah como le cantaste Al de enfrente Pum Ahora voy Y pues ya te Bajo del escenario Así se manejan Pero con Gilbertona Resulta que Todos O sea Que los unió No importa O sea Tú mandas Yo también Ya Mira Ahí está la familia Guzmán López Mira Mira que grandotote También Dicen que costaba El más grandotote Que costó Como cincuenta mil pesos Este cuánto te gusta Cuarenta mil Yo creo Por ahí andaba Porque aquí muy chiquito No se ve Pero bueno hermanitas Pues así fue como Despidieron a la Gilbertona Este Y pues Descanse en paz Digo por lo menos Repito Pues se fue Dignamente La verdad es que Pavel y su familia Hicieron Una despedida Muy Muy bonita Muy digna Ahí si no podemos Decir nada Que descansen Paz la Gilbertona Y vamos a continuar Porque resulta Hermanitas Que que creen Que el día de ayer Por la tarde de ayer Este ¿De quién creen Que llegó a casa De doña Silvia Pinal Filip Alejandra Por fin se apareció No No ha ido No ha ido ¿Qué show? ¿Quién más? A ver Pues si no fue Alejandra Ah ya sé Doña Norma La Sareno Que siempre Siempre va a verla No No Doña Norma Está ensayando ¿Qué onda con tu abuelita? Ella es la nueva abuelita ¿No ves? Este ¿Quién puede ser? Ah ya sé Vamos a empezar Con que lees Ese cochegrús Ay no Ese que Ni lo contamos Tampoco Silvia Pasquel Porque ha de seguir En Monterrey Entonces Efi No sé La La Efi Andaba Andaba haciendo Unas este Ocupaciones Estaba en otro tema Oigan hermanitas Pues el día de ayer Llegó a casa De doña Silvia Pinal Nada más Ni nada menos Que la hermana Yolanda Andrade La hermana mayor Gonzalo Y oye Pero no llegó Con las manos Vacías No Mira Con que llegó Vamos a ver A ver hermana Cuando me visitas Mira que chulada Y le pusieron de todo ¿No? Sí Tomaron Ya llegué Buenas tardes Está la señora Ya llegué Ay no Que sea de moda Parece que dijo El gas No Se compran Colchones Yolanda 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 se toca Se dice Buenas tardes Se encontrará La señora Así Pero Ya llegué Le doy mi identificación Para que vean Que soy la original La única Irrepetible Oye Pero le llevo Paella Sí Con unos camarón Es que porque Le encantan A doña Silvia Ay Qué buena onda Entonces Filipe Que agarre Que le eche una llamada Rápido a la hermana Hace rato Y le dije Oye hermana De verdad Que estuviste ahí En casa de doña Silvia O este video Ya es viejo Dijo No Fue de ayer Ayer estuve ahí Con ella Y entonces Le digo Ay Y todo eso Comieron Sí comió doña Silvia Y me dijo Sí Le encantó Yo todavía Dice Oigan Mira Me dijo Que doña Silvia Al final Está súper lúcida Súper Que ahora Sí estuvo Plática y plática Muy a gusto Con ella Y se reía Y le contaba Chistes Y así Y que cuando Pasaron a A comer Ya al comedor Que le sirvieron Su paella Camarón Sotes Ahí encima Y que entonces Yolanda le dijo Cómete tu camarón Este Silvia Este Y Cuidado ahí Con la cabecita Y acuérdate De chuparla rico Y todo Pero que Yolanda le estaba Diciendo Diciendo bien Y que doña Silvia Le dice Ay tú quieres Que chupen la cabeza Que doña Silvia Echándole doble sentido A la La Muy bien doña Silvia Entonces No doña Silvia Ya la superó Y que Y que Pero que estaba Reto a gusto Y este Y que Que trae Nueva cama Que tiene Cuatro Ya tiene Cuatro Este Enfermeras Que ahora Que estaba Perfecta Bañadita Pintadita Arregladita Muy Muy guapa Y este Y que platicaron Platicaron Se rieron Se divirtieron Le contó Anécdotas Que se acuerda De todo Filipe Que ahora sí Ahora sí Se ve muy bien Afortunadamente Es muy bueno Qué bueno Que tantos frijoles Le han servido A la familia Sobre todo Porque tiene que ver Jorgito Mira ellos se enojan Ellos se enojan Que al final de cuentas No es nuestra mamá No es nuestra abuelita No es nada Y nos podríamos decir Me vale gorro Pero no es porque sea doña Silvia Es porque es una persona De la tercera edad Que debe ser muy bien atendida Y yo creo que tanto Que se les ha dicho a los hijos Ya les cayó el veinte Pues sí tenemos que cuidarla Porque Bueno este día Ayer Luis Enrique Sí estaba ahí con ella Sí estaba Entonces pues eso Eso por lo menos Como dices Ha servido de algo Y así Ténganla Así Y llévenle gente Para que Se distraiga Platique Se ría un rato Recuerde sus historias Claro Bromeo Lo que Lo que quiera Ella ya cuando se canse Y se quiera dormir Ya van La acuestan Se vuelve a dormir O se toma sus medicamentos Vetele Qué sé yo Pero Eso es lo que quiere Doña Silvia No nomás estar Con molestias Y ahí acostada Sin que No tenga Convivencia ¿No? Claro Ahora si te lo dice Yolanda Te lo dice Una persona externa Que llega de visita Oigan yo la vi muy bien Ah perfecto Pero te lo dice El cochegros Te lo dice Silvia O sea ¿Le creemos? Pues no Pero bueno Por lo menos Ahí este Ahí estuvo Un rato Yolanda Andrade Le llevó su comidita Así que bueno Silvia tan Tan alburera De ver Estás muriando Qué bueno Qué bueno Que se divierta Oigan hermanitas Pero cambiando de tema Resulta que anoche Se llevó a cabo Un concierto Más de Luis Miguel Allá en Córdoba Argentina Que dicen que es bien padre Allá en Córdoba Tú Filipe Que está bien bonito Dicen Y allá 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 está nuestra Nuestra amiguita A esta Silvia 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 Claro Le mandamos besos A Silvia Y sus brazos Silvia que dedica Al fisicoculturismo Hermanas Y el marido También que el marido Está bien bueno Uy Y tienen Una Una de alumnos ¿Te acuerdas Filipe? Puro musculosote Así Ay hermana Me dijo Ya vengo para acá Ay Ya ahí voy Sí Está bien padre Bueno Pues Luis Miguel Se presentó en Córdoba Todo bien Obviamente abarrotó Yo no sé cuánto dinero Sea en En dinero De Argentina Pero dicen que costó Como ciento veinte mil Pesos argentinos Yo no sé cuánto En dólares Cuánto sea Dicen que es muchísimo Se ha devaluado mucho ¿No? El peso argentino Entonces Quién sabe A cuánto equivalga Pero pues sí debe ser Una la nota Pues ya estaba Creo Este ¿Cuánto? Ochocientos Creo Un dólar Ajá Un dineral Bueno pues imagínense hermanitas Está tan devaluado todo en Argentina Ya cobren lo que cobren Es un dineral ¿No? Bueno pues la gente pagó Y llenaron el lugar Donde se presentó Luis Miguel Pues que estaba Cantí, 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 canté bien padre La gente prendida Que llevaba como cuarenta minutos de show Luis Miguel Pues no que empezó un aguacero Tú, Fili Pero aguacero, aguacero, aguacero Que vamos a ver las imágenes Cómo empezó Agua Lluvia Tienen un lugar abierto Pues sí Pues no lo hay Cómo lo van a hacer En un lugar cerrado Ay bueno Que lo hicieron en la arena Ciudad de México Que es un lugar techado Pues sí Pero ahí debe ser más grande Mira Ahí no podemos poner la música Ya saben Pero ahí se alcanza a ver Cómo el agua está corriendo Y va directo hacia ellos Hacia el territorio Ajá Mira pero yo lo que digo Y cómo que sí ¿Qué es loco ahí le ponen tú, Fili No se le baja No se le baja tú El creñero ese Yo ya anduviera como sopa Sí, mira Sí es cierto Oye, está lloviendo de plano De plano Pero con aire Mira cómo sacude el traje Mira el otro ya Le está sacando Ay señor Que anda Con gibrano ¿Cómo se llama el músico tú? O Kiko Gibrián Kiko Gibrián ¿Cómo es? Kiko Gibrián Ahí está, mira Señas de que Ay, me estoy mojando Un paraguas No, de que ya le corten Dijo, viste Ya corten Oye, hermanitas Es que a ver Es muy peligroso Independientemente A que te mojes Es muy peligroso Está todo conectado La luz O sea, los instrumentos Las estas ¿Cómo se llaman Las de la luz? Eh, eh ¿Cuál es tú? No, no Pues para que no se vaya la luz Pues las cosas esas Ah, las estas Sí, ya sé cuál Ah, bueno Qué bueno Las plantas Las plantas de luz Claro Pero aparte Él llevaba un micrófono Sí, es inalámbrico Pero con la lluvia Mi George Como el micrófono está conectado A final de cuentas Vía remota Sí, sí te puede llegar Una descarga Y una descarga Que sí te anda tumbando Al piso Y si el piso Está lleno Y deja No, no más a él O al músico Se empieza a correr Y ve tú a saber Que puedas provocar O sea, es una cosa Terrible Muy peligrosa Pero es que Mira Si vas a hacer una gira Tan, 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 tan grande Yo creo que te proteges En todos los Por si sí Por si no No, no más le ha pasado A Luis Miguel Aquí en el Foro Sol ¿Cuántas veces se han cancelado Conciertos? Es que, es que, a ver Hay artistas que son tan caros Tan caros Su producción es tan cara Que no, no hay manera De que los metas En un lugar de 15 mil personas Por ejemplo Como el Arena Ciudad de México O sea, tienen que ser lugares Para 20 mil 25 mil 30 mil personas Un estadio Cuando dijo Michael Jackson Hace muchos años Tuvieron que ocupar El Estadio Azteca Bueno Ok, está bien Pero por lo menos Al artista lo proteges Ya al público no puedes Pero Tratan de proteger Pero no A ver Es una cosa natural Por ejemplo Aquí Si hubiera llovido así De, de frente Digamos De para abajo Pues a lo mejor No se mojan tanto Los, los, los instrumentos Y las cosas Y todo Pero estaba lloviendo Justo hacia, hacia Hacia el escenario Viste cuando Cuando se cayó El escenario Justo antes de que cantara Gloria Trevi Creo que fue en Morelia No me acuerdo Si te acuerdas Que, que iba a cantar Gloria Que tuvo que cantar En las gradas Ella Con un escenario improvisado Se cayó Tenía su techito Mi George O sea, pues digo O sea, sí, sí entiendo Toda esa parte Que tú dices Si lo protegieron Pero no lo protegieron Al cien por ciento Y menos Tratándose del sol Tratándose de Luis Miguel Pero hay veces Que por mucha protección Aquí creo que el tema Lo que, lo que menos ayudó Fue el aire Yo creo Pero bueno El caso es De que ya era Tanta el agua Que les estaba cayendo A todos En el escenario Independientemente Que te mojaras Que era peligroso Que tuvo Que, que, que Suspender el El concierto Pero, pero Lo que le molestó A la gente de Argentina Es que dicen Que ni siquiera Dijeron Ahora sí que no dijeron Ni agua va Que nada más Luis Miguel Se metió corriendo Y ya Prendieron las luces Se acabó el show A los cuarenta minutos No Digo, también eso Pues Alguna explicacióncita Claro Ahora Van a regresar Las entradas En dinero Supongo yo O ya van a darlo Como un concierto La gente gritó Fraude Y salió bien enojada Y que, que poca abuela Tenían Y que carísimo Y para que los dejaran A medias Y que ni siquiera Se despidió Y que ni siquiera Les dijeron nada Ya después Ya horas después La empresa Mandó un comunicado La empresa Que mandó a Luis Miguel Para decir Que había Que habían suspendido El concierto Mira Dice Luis Miguel Tour Dos mil veinticuatro Aviso importante En virtud de la tormenta Registrada el día de ayer En Córdoba Argentina Y con el objeto De proteger la seguridad De los fans Músicos Y el personal Ante el Ante un riesgo Eléctrico El concierto Tuvo que finalizar Antes de lo programado Todo el peligro Que representa La cantidad De agua registrada Todo el día Y durante el concierto A los equipos De luces Y sonido Pues ahí Ya dijeron eso Pero yo creo Que no les van A regresar Nada Ay no Pues por lo menos La mitad Pues si nada más Dio menos de la mitad Pues más bien Deberían de reprogramar ¿No? Otra horita Que se aviente Para terminarlo Mira Debe de ser Bien frustrante Y mucho El coraje Lo que te das Si vas como Pues como fan Pero Pues la verdad Es que preferible Suspender un concierto A por hacerse El valiente Que pasara algo Y entonces Si Tragedia De todos Contra todos Y entonces Ay pero lo hubiera suspendido Pero como voy a creer Pero si ellos saben Está bien Está bien Porque aparte Si lo dejas Al ratito La gente empieza a correr Y se te hace una estampida O sea Tú no sabes Eso puede derivar En algo más grave Está bien El asunto aquí Es que no cobra dos pesos Entonces Creo yo que la empresa Sí debió haber dicho O lo reprogramamos O devolvemos las entradas Cualquiera Pero tú como fan Sabes Que si te dicen Va a ser en el estadio azteca Corremos el riesgo De que se dé a llueva Y tú te mojas Y vas con esa idea De que yo me mojo Pero también Ya sabemos Somos adultos Y sabemos Que lo peor que puede O más bien Lo más tranquilo Que pudiera pasar Que nos mojemos un rato Pero también puede pasar Que lo cancelen De último momento Si la lluvia está muy fuerte Como ha pasado Yo me acuerdo Que hace muchos años Fui a ver a Miguel Bosé En la Universidad Del Valle de México Y lo hicieron en las canchas De la universidad Ahí adaptaron el escenario Y todo Y este Y pues el escenario Pues como quiera Tener un medio techito Ahí, ¿no? Y empezó el concierto Era cuando cantaba La de Con las manos vacías Por ti Hace mucho Bueno Oigan, hermanitas Pues que nos empezó El agua cero Pero agua cero Fili Uy, pero como estábamos Cante y cante Bien a gusto Bien padre Uy, bien felices Que nos cayera el agua Y cantábamos Y bailábamos Y nos retorciamos Pues Miguel Bosé Terminó el concierto Así lo que yo Pero yo no sé Si O sea, como lo que tú dices Que a lo mejor Se protegieron un poquito de más O no le dio el agua Tanto hacia ellos No sé Pero no No lo suspendieron Ni lo cortaron El concierto Corrió normal Pero todo el público Si salimos Como sopas Pero felices de la vida Ah, si a mí me valió gorro No, pues andábamos En playeras húmedas Ah, bueno Pero qué importa Vamos a leer sus mensajes Hermanitas Ay, pues yo no le echo Sus frijoles a Luis Miguel Ahí porque Más vale Que digan aquí Corrió Mira Luis Miguel ya tiene fama De que nada más Cualquier pretextito Es bueno para Pero el público Se ha portado bien Filipe, la verdad Sí, fíjate que en esta gira Sí En esta gira Un poco que ha cancelado Ha tenido como justificación ¿No? Ya, ¿cuántos conciertos Ha dado, mi yo? O sea, ya Yo creo que también Andaba a cancelar Como un año, ¿no? Ya, sin gira Sí, sí, sí Dice Paula Carrera Yo vivo en Córdoba, capital Y la gente salió muy enojada Le gritaban ¿Cómo nos roban? Devolver los dólares Luis Miguel Yo quiero mis dólares Rosa Montero Hola Gigi y Filipe La inventada de Tali Fue hoy con el de las exclusivas Échenme alcohol Ay, no Y ayer no sabían Ni quién era Ay, ustedes irán Ay, no Anaís Jiménez Dice la Gilbertona Siempre decía Que ella era muy importante Y mira Si viera todo el alboroto Lo dejó No ves que siempre decía Hola, un saludo De la famosísima Gilbertona Pues Corjito, sí Ay, ya lo vimos Ya lo vimos Que sí No, pues sí Rocío Rosales Dice Hola, Duodinámico Le pueden mandar Un saludito A mi papá Y que vuelva A sus carnes Don Salomón Alias el Diablo Ay, don Diablo Don Diablo Es escapado Ya lo sabe Lo que le ha dado Ya cuidado Lo digo por sí Don Salomón El Diablo Vuelva a sus carnes Con salsa Le mando besos Don Salomón Usted puede Sigue así Yo se lo voy a decir Que me toque ahí Mi niña Cómo gozo Cuando viña Yo te doy un beso chiquitín Por aquí, por aquí Un beso chiquitín Por un beso chiquitín Por un beso chiquitín Y la otra Andy 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 Dice ¿Qué le sorprende? Luis Miguel Es bien con ley Nunca va a reprogramar Hay un espectáculo Al aire libre Tiene esa probabilidad No, acuérdate Que ¿Dónde fue Donde justo En Querétaro En Querétaro Sí, sí se reprogramó Y lo hizo al otro día Es que también Hermanitas Depende De También De cómo tienen Sus compromisos Seguramente En Querétaro Pues no se pudo hacer Porque te acuerdas Que también fue Por temas técnicos O no sé qué Y el otro día Si al otro día Lo tenía libre Pues a veces De hecho Lo hacemos mañana Pero a lo mejor Hoy no podría Volverlo a hacer Porque hoy Hoy es viernes Hoy es día de concierto En alguna parte del mundo Entonces seguramente Estaba ya presentándose O se presenta Hoy en otro lado Entonces regresa Este Con Pero Pero No fue por ellos Y tengo entendido Que eso dicen Los contratos O sea A eso me refiero Eso creo que Del empresario Si quieres No es del empresario Claro Si Si se siente Si se siente como Comprometido Por quedar bien Dice Pues voy a regresar O la mitad No sé Pero en realidad El contrato El artista Normalmente dice Que se puede cancelar Un show Por problemas O de producción O de incumplimientos O temas Este Naturales Entonces Este Pues seguramente Luz Miguel está protegido En ese aspecto No y aparte Pues él dijo Yo fui Yo fui ¿No? No pues Sí Ahora También así que tú digas Tormentón Tormentón Tampoco Así que tú digas Ay es que estaba Era tanto la tormenta Era el aire Te lo dije Desde el que empezamos A platicar Sí Pero oye Britney Spears Yo la he visto así Con el Con el Aguacero A todo lo que da El diario anda encuerada Eso ya no cuenta La cosa es A mi Luis Mi nombre lo toque Ay Ay Yo siempre le echo Sus bricoles A Luis Miguel Pero pues también Hay que verla Calmate Chule Ahora resulta Ahora la chule Ahora ya Doña esta ¿Cómo se llama tú? La comadre Doña Paloma Cuevas Doña Paloma Gavilano Paloma Claudia Mejía Vázquez Dice Nah pues con esos antecedentes Con razón enviaron Esos arreglos carísimos Ay doña Gilberto La Gilberto Nabuchona Jessica Aybar Muchísimas gracias Jessica Te mandamos un beso María Franco Que María Franco Es miembro Ay gracias María Hermosa Rosy Mendoza Productora Gracias Gracias Hermanita Ay se oye más Huanga la productora Ay no Vete a tomar un Tehuacán Productora Con mucho limón Este Cari Mora En Jalapa fue donde Se le destruyó El escenario A Gloria Trevi Ay gracias Cari Gracias Y se terminó En un lugar Que parecía Potrero Andaba ordeñando Las vacas Pero vio el concierto Dice Ahí los del medio Salieron ganones Porque estaba más cerquita Pues sí Pero fue diferente Filipe Pues sí Pero cumplió Ay ya También Luis Miguel Cumplió Para sus tres cancioncitas Que se Pero cumplió Allí estuvo Oye Antes sí Que no se le bajó El greñero ese Donde se le hubiera quedado Colgado el gato Y quejándose Todo el tiempo Porque cantaba Y todo el tiempo Haciendo la sella De que ya cortaran No Córtale Bicha policía Oigan hermanitas Pues vamos a cambiar De tema Y resulta Con que hace Un momentitito Hace un momentitito Que creen Reapareció Daniel Bisoño Hermanas Ahora ustedes dirán Donde reapareció Cómo y todo Pues nada Más ni nada Menos que Enventaneando Filipe Qué raro ¿Eh? Qué raro No Pero espérense Fíjate Ya no saben Los pobres No dan una Ya con las notas No dan una Con el rating No dan una Con nada Entonces Ahora Ahora resulta Que agarrándose Ya pues De Bisoño O de cualquiera De los integrantes Que tenga enfermedades Resulta Que quién sabe Qué le mandó Decir Pati Chapoy O Namasté A este A Daniel Tú Filip Que Daniel Le contestó Con un audio Y entonces En ese audio Miren Se oye No lo No lo pusimos aquí Porque ya saben Que uy De por si no nos quieren Para que nos anden Reclamando No Pero pues ahí Véanlo En el programa De Ventaneando Se escucha Daniel Cansado Pues en recuperación Pero digo La voz se escucha No tan débil Como yo pensé Que se podía escuchar La verdad Filip O sea Hace cuenta Que entre el 1 Y el 100 Se escucha A lo mejor Al 60% No No habla tan lento Tampoco Se oye Creo que se hablaba Peor Y se escuchaba Peor Cuando estaba saliendo En el programa Sí Fíjate que ayer Era donde preocupaba Mucho Y preocupaba Porque estaba muy lento Se escuchaba Bueno Le ayudaba el micrófono Pero si no hubiera tenido Micrófono Yo creo que nadie Lo guía Y acá es un mensaje De voz Que le manda Pati Chapoy Y le empieza a decir Que este Que pues Está bien Que ahí va Que ahí va Recuperándose Que ya puede Caminar un poco Que ya va Y viene Que haciendo cosas Un poquito Pero que todo Es despacio Pero que ahí la lleva Y le empieza a agradecer Que por todo el apoyo Incluso le dice Gracias Pati Que llegaste a mí Porque fuiste un ángel Ay no pues Así lo son los ángeles Cruz Cruz Que miedo Si el ángel Te dice Y no veniste a grabar Y mira como pareces Tienes cara de muerto Si un ángel Es un ángel Cruz Cruz Bueno Y le dijo Pero muchas gracias Y pues aquí estoy Pues ustedes Díganme Aquí esto es interesante Les dice Pues ustedes Díganme Que quieren que haga De momento Pues si quieren Puedo ir haciendo Unos mensajes De voz O unos saludos O lo que quieran Que haga Para que lo vayan Poniendo ahí En el programa ¿Por qué dijo eso? Yo pensé Que era un mensaje Un audio Que le hubieran pedido Oye Daniel Grábanos un audio Agradeciendo al público Saludando Y ya ¿No? Y dile Dice Pues ustedes Díganme Que quieren que haga De momento Pues unos mensajes De voz Podría ser Este Pero Pero ustedes Díganme Y ya después Dijo Pati Chapoy Dijo Ay no Daniel Nosotros Queremos Que estés bien Recupérate Te queremos Daniel No te preocupes Despreocúpate Del trabajo Te esperamos Aquí te queremos Daniel Sí Sí Vas a creer Sí Pero por algo Lo dijo No fue de gratis Algo lo dijo Oye O sea Hay que ir Produciendo Y generalmente Mi George Cuando digo Estás Estás en una empresa Tienes seguro social Te mandan de incapacidad El jefe Lo primero que te dice ¿Cuánto tiempo te dieron? No pues 20 días Tú despreocúpate No aquí No pasa nada Yo ya acomodo Los horarios Acomodo todo Cuando se termina La incapacidad De que estés bien Ya nos vemos Pero generalmente Eso es lo que te dicen Siempre Y aunque te diga Lo contrario Aquí te dieron tantos días Y ni modo Yo no puedo ir No lo hacen de gratis Lo hacen porque Se meten en problemas Ellos Si te hacen regresar antes O si tienes alguna complicación de salud O sea También ellos saben Por Pues sí Pero lo de Daniel No fue un dolor de estómago No Y lo peor del asunto Es que la vez pasada Que ya había entrado al hospital Y que lo hicieron regresar Porque ahora entendemos Que lo hicieron regresar Oye ¿Cómo es que se volvió a ir? Todos lo dijimos Fili Porque está ya ahí Lo mismo que con Cazares O sea Oye ¿Para qué luego sentaron ahí Para lo de los Oscar? Para lo de los Oscar Sí Dice la productora Que ya va a regresar el lunes A ese programa De Venga la Alegría Pero lo tuvieron en lo de los Oscar Para aquí Para aquí O sea No más para desquitar su sueldo Pues preferible que te digan No te vamos a pagar estos días Pues ya qué Pero cuando Dejen recuperarme en paz Y cuando te sientes de la fregada Y te dicen Pues va pero sin goce de sueldo No importa Me siento tan mal Que ya O sea Dejen Primero dejen que me recupere Ya luego les reclamo Pero bueno En fin hermanitas Este audio lo pusieron Y este Pues es la única manera Que tienen creo De llamar la atención Esos pobres Vamos a leerles Sus mensajes hermanitas ¿Qué opinan? Ah pues qué tristeza mi George Qué tristeza que Eso es cuando te quieren Y cuando eres el consentido Imagínate un empleado Cuando eres el secretario Porque volvemos a decir Si de por sí el programa Está para llorar Ahora sin Daniel Bisoño Bueno está peor Por eso Pero te digo la señora Que es su consentido Que es Uy no 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 Que es su casi casi hijo Imagínate cómo lo trata Te puedes imaginar A cualquier otro De sus empleados Que no es de los favoritos Qué horror mi George Ni para qué pararte ahí Virginia Flores Ponte cuando los corre Sí Ay te tengo que despedir Pero todo va a estar bien Nada más El que sigue No señora No sea fea Dice Virginia Flores Omar Pasa mi mensaje Gigi Filip Manda una felicitación Hoy mi hermano Raymundo Flores Y también a mis sobrinos Diego y Bernardo Que el domingo Cumplen años Ahora Lira ¿Cuántos? Hay todos en la misma fecha Pues que no Diego, Bernardo y Reymundo Diego, Raimundo y Reynaldo Diego, Raimundo y Reynaldo ¿Cómo es? Diego, Raimundo y Reynaldo Es una porra Diego, Raimundo y Reynaldo Diego, Raimundo y Reynaldo Sí que sí Felicidades hermanos Felicidades Es Bernardo Ni es Reynaldo tú El mismo Mimi Leal Dice Pero la Chapoy Se quiere parar el cuello Pareciendo buena persona Y que todos Vieran el programa Ay claro Ya no tarda Irle a hacer la entrevista Para su canal de YouTube Ridícula María Guzmán Jorge Toca Arbajal Acuérdate que Lucifer también era un ángel Y reencarnó en la Chapoy Ay no seas Ay no seas fea Dice Aida Avila Garibaldi Y un día antes De que acabe la incapacidad Llamada segura Para que te recuerden Que debes regresar a trabajar Bueno eso sí Que tienes que dar varias entrevistas Qué horror cuando te hacen eso A ver a ver Novi Fuentes Dice Quiere lavarle la imagen A la abuelita Chapoy Pues yo creo Ay no mamá ¿Por qué? Bueno acuérdense Que yo les dije Que el día que salió Ahí anduvo la señora En el hospital A lo mejor fue con la chequera Y aquí está ¿Cuánto se debe? Pues eso lo tienes que agradecer Filipe obviamente Ay esto es un ángel Ahí le aviso Cuando vaya a mis consultas Doña Chapoy ¿Quieres ser un ángel? Pero no tiene dinero Primero se lo robaron Luego lo poquito que tuvo Lo invirtió allá en el gallo Entonces no tiene Ay no pero ya recuperó Si dicen que cada chilaquil Con pollo 800 ¿Vale? Ay no pues ¿De qué pollo es? 50 dólares hermanas Unas tortillas Con chile y pollo Dime Ay no sea abusiva señora Ni que las estuviera Torteando ella La chilaquil Bueno ¿Tú qué sabes? A lo mejor El ventaneando Era Ana Ventaneando Sin Daniel Y Soño No funciona Bueno Es que no Ventaneando Era divertido Cuando era Origel Era Marta Era Pedro Y era Y era Pati Porque Cada uno Con un estilo diferente Pero había dos Que hacían El juego De la diversión Que era Origel Y Marta ¿No? Y ya después Pues el único Que fue quedando Fue Bueno a mí me gustaba Con Bisoño Y con Natala Sarmiento Hacían buen juego Sí Pero ya cuando Salieron de pleito Con Natala Ay no echenme Alcohol Que aburrido Red Bull Dice Pobre Bisoño Su trabajo Era agredir gente Y lamber botas De sus jefes Pues sí hermanita Y ahora Pues Ni modo Decirle a A doña Namaste Que es un ángel Bajado del Pajarizo Al mismo Martis Dice Ay la chapoy Sumamente hipócrita Y fingida Namaste Vieja bruja Ay no sé Ay no sé Ay se ve No idea Gabriela Córdoba Dice Que poca abuela Bisoño necesita Recuperarse La madre acaba De morir No la frieguen Dice En Que dice El tipo El tipo Casi muere Oigan Oigan Acuérdense Que cuando murió La mamá De Daniel Que descanse En paz La señora Este Que doña Namaste Ni puso Nada ¿Te acuerdas? No No Y cuando Puso No Le dio Copiar Y pegar A lo que Habían puesto Enventaneando O sea ¿Eso qué? ¿En serio? ¿Ese es el ángel? No Bisoño A la otra Piensa lo mejor Ay no En fin Que se recupere pronto Oigan hermanitas Pues vamos a cambiar De tema Y ahora Vámonos Con otro Pleito Porque resulta Con que Desde hace días Andan ahí Echándose Habladas Una a la otra Y Yvonne Montero Y Olivia Collins Olivia Collins E Yvonne Montero Y todo Porque Según la versión De Yvonne Montero Es que dice Que se fueron Están trabajando En una obra de teatro Y entonces Dice que se fueron A X lugar De provincia A presentarse Y que ya Les dieron El llamado De que a tal hora Tenían que estar En el lobby Para salir Al aeropuerto Porque tenían que irse Para otra ciudad Y entonces Entonces dice Yvonne Creo que era A las ocho y media De la mañana La reunión En el lobby Dice que Ella ya estaba lista Y le hablaron Como a las ocho y veinte Y le dijeron Oye Yvonne Ya vamos a salir Ya estás lista Y dijo Ya Y ahí voy Ya abajo Bueno Pues dice que entonces Ya agarró sus cosas Y todo va para abajo Y que en el lobby Tu Filip Que este Que ya cuando va llegando Que escucha gritos Y no sé qué Y no sé qué Y así Pues que cuando vio Que la camioneta Ya se arrancó Y la dejaron ahí Tu Filip Pues que entonces Que resultó Que según Estaban ya en la camioneta Pues yo creo Todo el elenco Las que se iban ahí Y que Olivia Collins Empezó a gritonear Así de que Este Ya porque tenemos Que esperar Ya está Ya déjenla Que falta de respeto Y que falta De no sé qué Y que no sé qué Y que no sé qué Y que no sé qué Y pues tanto De los gritos Echó Que ya mejor Se arrancó el señor El chofer Y ahí se fueron Y dejaron a A Yvonne Que esa es otra Falta de respeto Estás de acuerdo De una y de otra Pero que el productor Que no dijo nada Que porque se sentía mal Ay no señor productor No pues ¿Para qué quiero Que me ayudes? Bueno Pues ya Ahí empezaron Los conflictos Y obviamente Yvonne se quejó Y dijo que O sea para empezar No llegó tarde Dice ella Y para terminar No tenían por qué dejarla Pero bueno Dice que ya Después En otro En un teatro Les dieron El mismo camerino Pues ahí también Que Olivia Collins Llegó en su En su Posición de estrella Y de que ¿Cómo me dan con esta? Y ya sabes Que estuvo echándole frijoles Dice Yvonne Y este Y que después Se salió echando Habladas y todo Y que como Yvonne Se iba a cambiar Que cerró la puerta Uy No hubiera hecho Porque se regresó Como energúmena Olivia Collins A mí No me cierras La puerta No sabes Mi trayectoria Y no sabes No sé qué Y Ay ya sabes ¿No? Que pateó la puerta Dijo Yvonne Montero Y dice Y dice Yvonne Pues yo ni le contesté Nada porque Ay no Qué hueva ¿No? Esa es la versión Que da Yvonne Montero Ahora vamos a ver Qué fue lo que dijo Olivia Collins Porque no la encontramos A ver qué es lo que dice ella Y pues Pues no nos queda de otra Más que creerle A quien le queramos creer ¿No? Pues sí ¿Qué más? A ver La verdad No la guardamos Porque ella ya dijo Muchas mentiras Me parece de un nivel Muy 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 bajo No Yo estoy más allá Mi profesión Me avala Y Y creo que Sí soy una persona Profesional Demasiado Diría yo Demasiado Me gusta lo que hago Me entrego Absolutamente a lo que hago Y no me cuelgo De nadie ¿Qué opinión te me dice? Pues estos términos De suplente De alternante Porque al parecer Por ahí vino Como Como esta discrepancia O tal vez mal entendido Su ego no le permite Pues ser Alternante O suplente Que yo sí estuve primero Sí Sorry Que yo tengo dos obras de teatro Y tengo que viajar Y hacer las dos juntas Sorry Le estoy dando trabajo O sea ¿Va? Ella comentaba Que ella precisamente Fue buscada primero Por el productor Pero que se había negado Porque Entró a la casa De los famosos En ese entonces Ni estaba la casa De los famosos Por favor Bueno Se le hablaron a ella O no le hablaron Yo fue la que le hice Ya está Es simple y sencillo Tenemos un elenco base Que es Isabella Camil Ana Choquetti Y Olivia Colis Entonces ya estamos Y así es El productor lanzará El comunicado Y entonces Para que se aclaren las cosas ¿Y no vas a la obra? Claro que continúe en la obra Voy a continuar en la obra No tengo por qué dejarle El espacio vacío Porque es lo que quieren Y esto de las patadas En la puerta Y los gritos ¿Qué nos puedes decir De esto? Pues mejor Te repito algo Dime de qué hablas Y te diré De qué careces O sea Todo lo que ha dicho Es totalmente el rato ¿Ok? Ni puertas Ni patadas La que saltó Y dijo Bulgario Eso es ella Entonces Que no cambie las cosas Pero no la quiero aclarar Me da mucha pereza ¿Qué le agredió físicamente señora? ¿Cómo ves que sí? Y dice que Y ya ¡Wow! ¡Gol! Ya Bueno tú eres una persona Ya con trayectoria Con un hombre Y pues Pues ya no sé Si de la tercera edad Pero es penado Que haya golpes Con las personas mayores O sea O sea Podrías actuar Hasta legalmente Ay no Por favor O sea No No Qué pereza Me da No Yo tomo De lo que De las personas Lo que son Y le doy la vuelta A lo que sigue Next Pati Yo no sé Pero pues eres De la tercera edad Pues eres De las mayores Si Yo el trancazo Olivia Y no la fregué También la otra Oye Pero Pero me choca Su O sea La postura Que ponen De Yo le doy trabajo A ver Pero de entrada La obra no es de ella Ella no la está produciendo Ella también es trabajadora De la obra ¿No? Pero además O sea Ahora resulta No es que de verdad Resulta Que el problema Es Según Lo que cuenta Olivia Collins Es porque Yvonne Montero Es alternante ¿No? Es suplente De ciertos personajes Entonces Que ese es el problema Y es el ego De Ivonne Lo que no No le permite Y lo que tiene De coraje A ver ¿Por qué se cuentean A la gente? ¿Por qué cuentean? O sea Uno está Estatarugo ¿O qué? A ver Dice que hay Tres protagonistas No lo dudo Qué bueno Que ella es una De las protagonistas Está bien Si a ti Fili Yo te contrato Como alternante Te voy a Yo productor Te tengo que decir Te quiero ofrecer Un personaje Alternante De tal Personaje Que lo va a ser Tal famosa ¿No? ¿Qué te ofrezco A cambio? Esto 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 Tú sabrás Si lo aceptas O no lo aceptas Pero no es el hecho De que llegó Ivonne Montero Y que pensó Que era la protagonista Y que ya estando ahí Se enteró Que era la alternante Eso no sucede Eso no pasa Eso no va a ser Bueno Y aparte Ponle que se le barrió Se le fue Y los ensayos O sea En los ensayos Tampoco se enteró Que era la Ay por favor Eso no es O sea Tú sabes A qué vas Tú sabes Si eres alternante O sabes Si vas a ser Unos días Tú ese personaje Y otros días Lo va a ser Otra actriz También eso Por ejemplo La obra esta De qué Siete princesas En pugna Es un elenco Larguísimo Grandísimo Pero porque un día Lo actúan Unas actrices Otro día Lo actúan otras Bueno Eso por supuesto Que te lo ofrece El productor Y tú sabrás Si aceptas O no aceptas Pero entonces Si el motivo Fuese Según Olivia Collins Eso es falso Eso no es cierto Entrada Después Que 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 Ahora que la golpeó Este Esta Y volvemos Pero Y luego Que la atadan Con que si la trayectoria Y mi trayectoria Ay yo quisiera ver Las trayectorias Porque Una cosa Una cosa Es que tengas 80 años En el medio Artístico Y otra Que hayas triunfado O que hayas hecho Algo realmente Importante Pues es que De Olivia A partir de cuando Se volvió a saber Porque durante mucho tiempo Pues la carrera de Olivia Pues estuvo como en el limbo O sea No es que Este haya estado Desaparecida Pero tampoco es que Bueno De hecho Si se desapareció Muchos años Porque se fue a vivir A España Con su Con su entonces Esposo Este señor Pato Pato Pollo O quien sabe Como le decía Este Pero 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 O sea Mira Vamos a ver Por ejemplo Estuvo Dice a quien Perdona Nuestros pecados ¿No? En esas telenovelas Estrellas bailan Albertano Contra los monstruos Ah Ches ¿Qué es película Eso o qué es? Bien Sabia El bien amado Mi corazón Es tuyo El candidato Dulce desafío Sí Pero Dulce desafío No era la protagonista Perdóname Era Adela Noriega Sí Yo Yo puedo tener Muchas producciones Pero Este Árbol 1 Árbol 2 Árbol 3 Pues es muy diferente ¿No? Después Vamos a ver De 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 Cine Cómo le ha ido Porque ha hecho mucho cine Mira aquí está En cine La muerte del chacal Ah Terror y encajes La lechería No No sé por qué se me hace Que también salió En la de macho o hembra Las calenturas De Juan Camaney Dios mío Jesús Noche de buitres Entre Entre compadres Te veas Solo para Adúlteros Ay Dios mío ¿Qué es esto? Pero como protagonista Tacos, tortas Y enchilada Ay no No, no, no Señora Olivia Tampoco sea dramática Eso sí Guapísima Hay que decirlo también Guapísima Eso nadie se lo quita Oye Va a odiar al apático Le dice Es que ya es usted Una señora de la tercera edad No Pues sí No la frieguen Bueno Ahora Yvonne Montero En 2008 Protagonizó para Azteca La de Secretos del Alma Dice aquí Estuvo en la revista H Ah, Olivia Collins Creo que estuvo en la En la Playboy Playboy Ajá Fíjate En 2012 Estuvo en el En el En el rally de Azteca La Isla Yvonne Montero Después se fue en 2015 A Telemundo En El Señor de los Cielos Este Luego Protagonizó en Azteca La Loba Y hombre Tenías que ser También Después Este En Salud, Dinero y Amor También estuvo El Tigre de Santa Julia Que fue protagonista Que aparte ahí se Se quitó la ropa Mi York Una cosa espectacular Asesino en Serie También estuvo El Silencio El El Fantástico Contra el Náhuac Que no sé Que haya sido eso La Reportera Salvaje Eso que será Tu fila La Tercer Orden Es un cortometraje Ladrón Que roba El Ladrón Play Ball Al fin y el cabo Cómo fue tu día Cortometraje Pues así Digo La verdad es que Tiene Tiene también Aunque tenga Menos años En el medio Porque también Es más joven O sea ¿Qué tiene que ver? Las dos Tienen nombre A las dos La gente las conoce Las dos gente Tiene Las dos personas Tienen trayectoria Pero independientemente Las trayectorias Las dos Se tienen que respetar Eso ha sido fácil Filipe Pues sí Pero Pero fíjate Que la mayoría De las artistas Ochenteras Como que tiene Muy clavado El rollo De vivo O sea De que yo soy Una estrella Yo soy viva Yo soy Ese temita De la trayectoria A ver A ver Si vamos a hablar De trayectorias Así que tú digas Me dejan callado Tenemos que mencionar Si vamos a hablar De aquellos años Ochentas Noventas Tenemos que decir Verónica Castro Y Lucía Méndez Por ejemplo Una Victoria Rufo Una Leti Calderón ¿No? Una Erika Buenfil Adela Noriega Edith González Adela Noriega Esas son trayectorias Filipe Porque han sido Protagónicas Porque han tenido Éxitos Telenoveleros Que en ese momento Era lo más Llamativo A nivel mundial Porque acuérdate Que las pasaban En cualquier parte Del mundo Lucía Por ejemplo También estuvo Este Trabajando Para en Estados Unidos En inglés ¿Te acuerdas Que hizo hasta un comercial Para Coca-Cola Pero la inglesa La Coke Así Verónica Bueno Hizo sus programas Que era de los primeros Programas que iban Por Latinoamérica ¿Te acuerdas Que se llamaba Iberoamérica va? Bueno Hasta Cuba Fue a hacer Programa Verónica Castro Fíjate Y de las telenovelas Ni hablar Del premio De los rostros Del heraldo De las dos A ver A mí Pues cuando Pues me llena Bairar a Chalma Hermanas Pero Pero las otras Pues sí Tendrán una carrera Sí Claro Y se respeta Pero que no vengan A fantochar Pero bueno Justamente hablando De Lucía Méndez Hermanitas Nos encontramos A la hermana De Thalía Que Thalía También es otra Con trayectoria Por ejemplo Sí 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 Claro Claro Sí Nos puede gustar O no Que a mí me encanta Es mi amiga Pero Tiene trayectoria Desde Chamaca Bueno Pues nos encontramos A la hermana De Thalía Laura Zapata Y resulta Fíjate Tiene orden de restricción Para no hablar De Lucía Méndez Igual que Silvia Pasquel Silvia Pasquel Ha respetado eso Laura Zapata Dice que respeta Pero oigan Anoche le empezó A echar sus frijoles A la Méndez Y a decir Que la Méndez Que es una drogadicta Que si es O no es Pues ya lo dijo Y hay que demostrar Fili Porque yo puedo decir De la gente Lo que yo quiera Bueno Y si lo fuera ¿Qué? O sea Nomás se les olvida Que todos tenemos Cola que nos pisen Y hay quien Tiene unas colo Tototototas Por algo No tienen De querer ver Tus parientas Vamos a ver Que dijo La hermana De Thalía Hermana Te mando besitos Thalía Yo pensé Que a la hora No Cruz Cruz ¿Cuándo vamos A volver a ver Siempre reina? Yo decliné La invitación Yo dije No quiero Muchas factrices Ya no quieren estar ahí Porque ya ves Que ya salió De pleito Con Dum Con todo el mundo Mi amor Con todo el mundo Con todo el mundo Que no quiere sombrerear Que lamentó la madre Y todo ¿A quién? A Dulce ¿En serio? Cuando las personas No estoy diciendo nombres Porque acuérdense Que tengo restricción Pero cuando las personas Tienen problemas emocionales Cuando las personas Utilizan drogas Y no las controlan Cuando Entonces Pues son los resultados ¿No? Señora Pero qué triste Porque pudo haber sido Un programa de divas Claro Pero cuando alguien Quiere ser más que alguien Siempre se jode la cosa Yo a mí no me gusta Que nadie me ningune Por eso ya dije No No voy No voy O sea No me interesa Prefiero estar en mi casa Rascándome la panza Este Viendo mis Mis programas de política Escribiendo Que ir a Aguantar Pendejadas No bueno Pues es que Ve los comentarios Del público Pero bueno No importa La vida es así Y la vida sigue Y vamos A otra cosa mariposa ¿Cómo voy a las dos Participando? Bonísimas Yo las quiero muchísimas A todas menos a una Oye Dice Si ¿Cómo? Drogadicta Que no Que no las controla Controla Híjole New York Pero aparte Dice que a ella A ella le gusta Que se respete Y que no le gusta La gente Que es conflictiva Y la gente Que quiere hacer Menos a los demás Ay pero Si a Chu Bien dicen Que lo que te choca Te checa Bueno El burro Tendo de orejas Nada más Recordemos el cartel Aquel que Que sacaron De la publicidad De la promoción De ese Reality Del de Siempre Reinas La primera temporada Oye Jorgito ¿Quién salía hasta adelante? Todas Las que Las que no son Protagonistas Y la única Protagonista Salía atrás Porque hay que decirlo Lucia Méndez Ha sido Protagónica Desde Desde jovencita Y hay otras Que no Que pena Pueden tener Todas las Producciones Que quieran Pero no Protagónicas No Esa es la realidad Pero 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 bueno Esta señora Bueno Philip Dice Dice Que a ella No le gusta Que quieran Ver a la gente Menos Señora Se le Olvida Pancha El día Que yo fui Al programilla SDS En serio Que creo Ya ni existe No sé Que estaba Ella ahí Yo A mí Como si me enseñaron Educación ¿Verdad? Como si Mamé Educación Cuando yo Yo llego Al set Yo lo primero Que hago Es darle La mano Y le Incluso Le di un beso Y le dije Buenas noches Señora ¿Sabes Qué hizo? O sea Yo dándole El beso Y así Ya Me volteé Y me senté Donde me tenía Que sentar Y después De eso Fue cuando Empecé a decir La patana Es tan corriente Que Se cuelgan De Juan Gabriel Los que no sirven Para nada Los que quieren Llamar la atención Los que no sé qué Eso es Respetar Eso es Respetar A mí no me lo Venga a decir Señora Laura Zapata Ridícula ¿Qué te puedes esperar Cuando de sus mismas Hermanas Ha dicho Sí Pero lo que digo Está diciendo ella Por eso está criticando A Lucía Méndez Y yo no dudo Que Lucía Méndez Tenga el carácter De la fregada Y que sea pesada Y no dudo Nada de eso Pero entonces Así como Lucía Méndez Puede ser Pesada Igólatra Este Todo lo que Lo que diga ella Ok Pues acá no le dice Quítate que Ahí te voy Se va de corrido Sí Pero aparte se da golpes Como de que nos espantamos Claro Si te asustas De lo que hace El de enfrente Pero tú estás peor Exacto Oye Le hablan de De Talía De su hermana De esa señora De Nueva York No voy a hablar Es su hermana señora Le guste No le guste Es su hermana Las otras mujeres También son sus hermanas O sea Y ella como Como persona adulta Como persona mayor Pones el ejemplo Ya Pero cuando ninguna De tus muchas hermanas Te tolera Pues también hay que ver Como por qué ¿No? O sea Creo que no te lleves bien Con una Con dos Con todas Y después del famoso Secuestro Que raro ¿Verdad? Muy raro ¿Quién sabe qué pasaría? Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas ¿Quién sabe si Don Tommy La tolere? No Acuérdate que La bajó de un pecero Una Que la canción Dice Esther Zárate Talía es lo que es Por Laura Zapata Pues yo creo que Talía es lo que es Por lo que Ella ha hecho ¿No? Que la Que la presentó En algún primer momento Ella la metió A la hermana Bueno Está bien Seguramente Se lo agradecerá Talía Pero si Talía No hubiera tenido Lo suyo Su talento No hubiera hecho nada Filipe Claro Pasado de nada Digo ¿Cuántos ejemplos hay? Millón de gente Que ha llevado Bueno José Joel Hablamos de De la ayer Hijos de Hijos de personalidades Que no han podido Siendo hijos Claro Entonces no A ti te puede dar La oportunidad Quien quiera Hermanita Si no la sabes Aprovechar No va a pasar nada Elena Lu Dice Ya todas esas Están viejas Viejitas Es difícil que cambie No ya no cambian Hermana Pero Dice Rocío Aristegui La zapata Está de suela Pobre mujer Muy traumada Pero Dígate que ya Por otro lado Digo ya Ya hablando Con seriedad Debe ser Muy complicado Saber que tu mamá Prefirió a un señor A ti Yo creo que no Eso no lo alcanzas A superar En toda tu vida Yo creo que no Sí Pero ese es un tema Que a ti Y a tu mamá Les correspondía hablar Sí Claro Les correspondía arreglar Y no No es culpa Ni de ti Ni de mí Ni de Talía Ni de Ni de Lucía Ni de Ni de nadie Es culpa Nada Como todos Tenemos broncas Y tenemos traumas Y tenemos Todo lo que tú quieras Pues no es culpa De nadie Y así nos tocó Y pues ni modo ¿Qué le hacemos? No por eso vamos a Andarle echando pleito A todo O sea Por ejemplo Dime tú Yo Yo Ese día que la fui a saludar Por educación ¿Yo qué le he hecho a la señora? ¿O qué le había hecho en ese momento? Nada Pero bueno En fin Beatriz González Dice La zapata ni vergüenza Tiene Esa Que dice Es una asquerosa Ay Dios Mi hermana A ver Dice Ada Madrina Que la demande la Méndez Ay eso les iba a decir Qué bueno que dijiste hermanita Porque en estos momentos Ya está reunida Lucía Méndez Con sus abogados Para ver Que procede Porque hay una orden De restricción No puede hablar de ella Y mucho menos En esos niveles De decirle Que es una droga Adicta Que no lo sabe controlar Entonces Ya está viendo Con los abogados Si va a proceder legalmente O qué se tiene que hacer Pues para que las señoras Demuestren Que las autoridades Qué es lo que se mete La Méndez Y qué es lo que no controla La Méndez Pues seguramente Le invitará Por eso habla Con tanta seguridad Seguramente Lo harán juntas Por eso lo habla Con tanta seguridad Pues aunque Aunque hubiera sido juntas Tiene que demostrar Pues sí Así que Pues a ver qué pasa Luis Berardi Dice Gigi Cuenta hasta 10 Te va a dar una diabetes Por tanto coraje La señora Nunca ha dejado De ser la sombra De Thalía Y se arde De que las Sodi Vivieron en familia Y ella fue abandonada Pues sí Digo Una situación terrible Pero pues repito No es culpa de nadie Bueno Orjito La señora llegó a decir Que don Don Ernesto Sodi Payares La había tocado ¿Te acuerdas? Que dijo Que se había pasado De lista De listo con ella Y tres horitos después Dijo No Malinterpretaron Lo que yo dije Ah Mira nomás Dijo que era un señor Muy feo Que tenía un carácter horrible Que no la quería Digo Pues no era su hija Final de cuentas Y también don Ernesto Pues ha de haber dicho Si finalmente Yolanda La pasó a votar La pasó a abandonar Pues yo porque me voy a hacer cargo de ella Y todo eso Se va acumulando ¿No? Ahora Situaciones terribles 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 Dice Pues si al principio tenía dudas Con la forma tan nefasta Y despota de expresarse De la señora Olivia Le creo a Ivonne Montero Eso es lo que yo digo hermanitas Si ella habla de que Uy yo me comporté Y fue Ivonne La que enloquece Y tú oyes hablar A Ivonne Ivonne lo cuenta Incluso hasta sin enojarse Cuenta lo que pasó Y ya Punto Porque a Ivonne la vimos En la casa de los famosos Cuando se le echaban Todos Porque fueron Bueno hasta el Cervoni Que fue novio Se les echaron encima Y Ivonne Siempre bien templadita O sea Yo Yo sí Grito Sí Grito Sí se peleó Pero ya cuando De plano La sacaron Pero tampoco Ofendía O con Acuérdate Cuando le tiraron Sus frijolitos Yo le había hecho Un dibujo a su hija Con unos frijoles Que pan hermanas Oigan hermanitas Bueno pues vamos a cambiar De tema Y este Y ahora sí Vamos a hablar Nada más Ni nada menos Que de Héctor Parra ¿Por qué? Porque resulta Que el día de hoy Pues ya Es la gran fecha En la que se le va a dictar La nueva sentencia Y digo se va a dictar La nueva sentencia Porque hasta esta hora Que para ser exacto Son Déjenme ver Veinte para las cuatro De la tarde Hasta esta hora No se ha dictado La sentencia La nueva Que según dicen Si ya tiene Diez años y medio Dicen Que 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 pudieran ser Dieciséis más Fíjate nomás O sea que Que A ver hermanitas Al rato sabremos Si van a ser Veinte Veinticinco Treinta años De cárcel No sabemos No Al ratito ¿Por qué? Porque A las diez y media Se citaron A los abogados Para que Este Pudieran Llegar a la A la audiencia Entraron Filip Y resulta Tu Filip Con que Este después Lo sacaron Que porque no había Salas disponibles Que estaba bien Lleno Todo Pero a ver ¿Cómo no va a haber Salas disponibles Si se supone Que para eso Agendan una cita ¿No? O sea No es que Dijeron Que hayan dicho Pues venga Por eso Las citaron Diez y media Digo Yo no sé Si lo citan Diez y media En un punto Y de ahí Tienen que pasar A otra sala No lo sé Porque yo no soy Abogado Ni he andado De madre Riendo en eso Pero que Que les dijeron Pues están las salas Ocupadas No podemos Ahorita Este ¿Cómo se dice? Presentar La 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 sentencia Pues la audiencia Entonces Se tuvieron que salir Y ahora van a regresar A las Seis de la tarde Hay que regresar Los abogados Este Y toda la prensa Que ahorita ya se fue Para comer Un rato ¿Verdad? Y tienen que regresar Todo mundo A las seis de la tarde Para que den la audiencia Y ahora sí Pues se dé la sentencia Hasta después De las seis de la tarde Que siempre pasa algo En el caso Héctor Parra Filipe Lo mismo fue la vez pasada Jorgito Acuérdate que lo mismo ¿Te acuerdas que dijeron Va a ser temprano? Luego llegó mediodía No hubo nada Acabamos el en-shock Todavía dijiste en el en-shock A ver si durante el programa Ya sabemos algo Y resulta que no Oye No fue hasta la madrugada Cuando ya Ya se empezó a correr la nota Ya empezaron a decir Pues se le mandó ya La abogada El dictamen ¿Por qué siempre En este caso ¿Recuerdas la vez pasada Que fue cuando le declararon Que ya era también culpable Del otro delito de abuso? Sí Fue hasta las diez Diez y media de la noche Sí No, qué mala suerte Tiene Héctor Parra Porque todo lo que tiene Que ver con él Siempre o se retrasa O se cancela O no estuvieron aptos O este O va a revisión O va no sé qué O va Y ahora pues no hay sala Entonces pues ahora esperar Hasta las seis de la tarde Para Para ver qué pasa Pero por lo pronto Tenemos muchas cosas Que pasaron ahí De qué hablar Y otras que pasaron Fuera del juzgado Resulta hermanitas Que fíjense nada más Ayer estábamos hablando De Cómo se han ido Volteando las cosas En muy pocos días ¿A qué me refiero? A que Ustedes recordarán Que apenas Apenas La semana pasada El periodista De las exclusivas Estaba gritoneando Que tenía las pruebas Contundentes En exclusiva Dijo Y Y Y autorizadas Por no sé quién Y no sé quién Y antes que nadie Que hizo el peor De los ridículos ¿No? Ya lo dijimos Que mejor El Barbas de Barrabás Con los videos Como Dios manda Y completos Y completos Como tenía que ser No No puro Este Puro Y mugrero Eso qué Bueno Pues ustedes recordarán Que anduvo ahí En todos sus programas Exitosos Anduvo presentando Las pruebas Contundentes Y mañana más Dijo Bueno Pues hay como quiera Todo el mundo Comentaba en sus programas De que De ellos ¿No? No De ahí de imagen No, sí Oh, qué terrible Oh, qué imágenes Ay, no Pasan los días Dijimos que venía La entrevista Con ciertos personajes ¿Verdad? Que nosotros No podemos mencionar Y entonces resulta Con que Ya ven Creo que contamos ayer Que le cancelaron La entrevista Último momento Ayer se iba a grabar Y sorpresa Que Que Ayer en la mañana Se la cancelan Olvídalo Señor Entonces Burlado Humillado Y Ultrajado Y lo que ustedes quieran Utilizado Utilizado Pior tantito Bueno Pues el día de hoy Todo empezó a cambiar Ya en sus programas De De Gustavo Adolfo Infante ¿A qué me refiero? Que el día de hoy En Sale el Sol Yoana Vega Viestro Y Ana María Alvarado Hicieron ciertos comentarios Muy fuertes ¿Pero qué creen? Gustavo Adolfo Infante Se quedó Mudo Callado Apretó la boca Y miren Se estiraba Se estiraba Se estiraba De trágame tierra Filipe Trágame tierra O sea Yo Coyen si Yo cambié en el tema Pero no dijo Nada Nada Pero les voy a decir Que fue lo que dijo Yoana Vega Viestro Y Ana María Alvarado Para que sepamos De qué estamos hablando Dice Yoana Vega Viestro Para responder un mensaje A la ex esposa De Héctor Parra Dice Donde Que amablemente Nos envió Donde dice Que Ana y yo Le damos pena Y le damos risa Porque comentamos Que por qué su hija Se exponía Porque esas son las palabras Al mostrar las pruebas Que por qué no No nos quedan Por qué no nos quedamos Tranquilas Porque ella nos está Demostrando la verdad La ex esposa De Héctor Parra Te lo respondo a ti Yo a nivel personal Porque yo A tu hija Siempre la he tratado Como a una víctima Está tan manoseado Este caso Que no sé Si es de su papá O tuya No lo sé Yo no tengo La respuesta Y siempre me lo he cuestionado Porque siempre Como lo hemos dicho Es nuestro trabajo La detención Del señor Se dio No con policía Sino con personas Vestidas de civiles La fiscalía Con sus peritos Dijo que no existía El abuso El primer abogado Se sale Nosotros lo que hacemos Es preguntar Y tratar de armar Un caso Que está por demás Manoseado Efectivamente A mí me brinca El que tu hija Diera estas pruebas Porque eso es Revictimizarse Ella solita Lo está haciendo Además Cuando un proceso Continúa Como yo Ya lo dijo La abogada Yo te pregunto A ti Ex esposa De Héctor Parra Que además Me lo he cuestionado Siempre Si tú sabías Que tu hija Tenía 12 años ¿Por qué no hiciste Nada? ¿Por qué tú dijiste Es que yo me esperé A que ella estuviera lista? ¿Cómo va a estar lista Si ella es una menor De edad? Si es que eso ocurrió Pero tú Como su mamá Sí Eso lo cuestiona Contestan A María Alvarado Justo Cuando son menores De edad Es cuando tú Tomas las decisiones Para por ellas Sobre todo En un caso De esta naturaleza En roles Pues yo no sé De quién tendríamos pena Y quién nos daría risa Cuando no actúas De la mejor manera Y Joana dice No No es un caso Que me da risa A mí no me da risa Pero es un caso Tan manoseado Que ojalá En algún momento Podamos tener Las cartas Sobre la mesa Para verdaderamente Saber Qué pasó Y enjuiciar A nosotros No nos toca Y no Solamente nos toca Informar Eso fue lo que dijo Obviamente Joana Vega Viestro Y Ana María Alvarado Obviamente Coincido Plenamente Con las dos Ahora Jorge ¿Qué hubiera pasado Si la entrevista Se hubiera realizado? Entonces El comentario No lo hubieran hecho Ni Joana Ni Anita El comentario Lo hubiera hecho El de las exclusivas Y que hubiera dicho Claro Si ya les presentamos Las pruebas Que son Contundentes No hay duda Por eso este señor Ya tiene tanto tiempo En la cárcel Y se va a quedar Más tiempo Bueno El apoyo hubiera sido Totalmente distinto Las palabras Hubieran sido distintas Los argumentos Hubieran sido distintos Pero Como le quedaron mal Con la entrevista Pero al final Lo que dice Joana Es la verdad ¿Para qué presentas Unas pruebas Cuando Te estás Revictimizando Y es lo que Supuestamente No querían Por eso nos mandaron Callar Exacto A ver Ahora Por la opinión Pública Yo quisiera saber Yo quisiera saber ¿Quién? ¿Quién? Personaje público ¿Qué personaje público Que tú me digas Que el 100% Del público Lo ama ¿Quién? 100% No existe No existe No existe Siempre va a haber Alguien A ti te puede encantar No sé qué A mí no A mí me parece Que María Félix Es bellísima O fue bellísima Hay quien dice Que le parece Que estaba bien fea Hay quien Dice A mí me parece Verónica Castro Es la mejor conductora Hay quien dice A mí no me gustaba A mí me parece Que Lucía Méndez Tenía la cara Más bonita Hay quien No A mí Verónica Nadie O sea Nunca vas a convencer Al 100% Perdóname ¿Para qué Hicieron esto? Nada más Para revictimizar A la persona Esa es la realidad Y lo que dice Y lo que dice También Joana Si tú sabías Desde tal edad Te habían pasado Estas cosas ¿Por qué te tuviste Que esperar Tanto tiempo? Cuando eres La mayor de edad Cuando eres La madre Y cuando tienes Que proteger A tus hijos ¿No? Pero bueno Ante estos Comentarios De Joana Vega Viestro Resulta Que la exesposa De Héctor Parra Publicó Un comunicado Que lo vamos a leer Porque es un comunicado Público Vamos a leerlo Ya si nos multan Pues ya pagaremos La multa Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Bueno ya sabemos Quién manda El comunicado Dice Querida Joana Te aclaro Todas tus dudas Con mucho gusto Primero te pido Que cheques muy bien El video De la detención Los policías De investigación Van vestidos De civiles Y no con uniforme Si tienes Un abogado Pregúntale por favor Que te explique El por qué En el video Se muestra claramente Cómo le muestran Una identificación Al imputado Y le dan La orden De aprehensión La cual Él tira al piso Y se la vuelven a dar Ojalá saque nuevamente Este video Dos Yo no me enteré Cuando Alexa Tenía 12 años Ella dejó De ver a su papá A los 14 Y no me dijo El por qué El por qué Hasta años Más adelante Tres El licenciado Becerro No dejó el caso Alexa lo revocó Y eso está comprobado En la fiscalía Incluso Ellos hicieron Un escándalo En la fiscalía Cuando no se les avisó De la revocación Y ustedes Pueden investigar Eso como periodistas Tienen como hacerlo Cuatro Por qué Alexa decide Mostrar algunas pruebas Que no son Las más fuertes Porque ustedes No han dejado De atacar Y dudar de ella Y por eso Que dice Y es por eso Que desgraciadamente Ella decide hacerlo Sin tener necesidad De mostrarlo Porque todo Está demostrado Donde tiene que ser Que son las autoridades Que como mamá He cometido muchos errores Lo acepto totalmente Pero Que por eso Duden De lo que Mi hija vivió No Tú eres madre Y de una niña Y deseo de verdad De corazón Que nunca tengas Que vivir Y soportar algo así Porque como mamás No somos perfectas Y nunca sabemos Cómo vamos a reaccionar Ante una situación Tan terrible Se te cierra el mundo Cualquier otra duda Con mucho gusto La seguiré aclarando Esto no es ataque Es visibilizar Cómo tratar un asunto Donde hay víctimas Muchas gracias Un abrazo Bueno Este es el mensaje Con el que le contestan A Joana Vega Viestro Yo no sé Si para ustedes Ya quítalo Omar Por favor Yo no sé Si para ustedes Les hayan quedado Contestadas Las preguntas Que aventó Joana Vega Viestro Bueno De entrada No comenta nada De la revista La revista El tema de la revista Se le olvidó Ahora Porque hay una realidad A ver Aquí el tema No es Si te enteraste Cuando tenía 12, 14, 16, 18 O 35 Ese no es el tema El tema es Yo creo Que a eso se refería Joana Es Porque No proceder Legalmente Cuando se tenía Que proceder Y cuando Ya la persona Estaba dispuesta A hablar Y a contar Su verdad Corriste a la revista TV Notas Y contaste otra historia Que entre esa historia Fue Que no iban a proceder Legalmente Y que eso estaba Superado Eso fue lo que se dijo En aquel momento Y está el video Porque la revista TV Notas Además de que lo publicó En la revista También publicó La entrevista En video Entonces Pero ahí Pero ahí No para Y respecto A lo que dice Ustedes como periodistas Pueden investigar Si señora Si Y de hecho Ese fue el gran problema Por el que nos Callaron la boca A muchos Porque andábamos Investigando Y algo no les gustó De lo que investigamos Que me imagino Que no eran mentiras Philip Porque si hubieran sido Mentiras Entonces hubieran Mejor de Mandado Claro Y tú sabes Con qué gusto Lo hubieran hecho Claro Con qué gusto Hubieran dicho Bueno pues ya metimos A un altámburo ¿Van ustedes? No que acuérdate Que ese mensaje Lo mandó decir Sergio Mayer Con Mitch Rubalcaba Ya se le olvidó A Pancha Y todavía quiere Que lo invite aquí Ah sí Cómo no Las puertas Están abiertas Bueno Por mí Que me digan ¿Quieren que sigamos Investigando? Díganme Yo no tengo problema Me encanta Pero ahí les va Hermanitas Fíjense nada más Esto que les voy a decir Gustavo Adolfo Infantel Periodista de los exclusivas 40 años de trayectoria Pues dijo Que le cancelaron La entrevista Que porque La abogada Dijo Que no Este No le autorizó Que saliera a hablar Nadie Bueno Obviamente Este Se enojó Y dijo Que ya mejor Se va a mantener Al margen del tema Pues después Del pie De los ridículos Ya que te queda Pero ¿Qué creen? Que algo Que no nos acordábamos Porque sucedió Hace Tres Años Tres Es que no es la primera vez Que le ven la cara De Tarugo Y ahorita Tenemos confirmadas Dos veces Con las que Les voy a contar Hace tres años Cuando salió Esta revista Contando toda Esta historia La presentaron En De primera mano ¿No? Que todavía Ella estaba trabajando Mónica Novera Bueno Presentaron Toda la información Presentaron El video De TV Notas Que aparte Todavía El video De TV Notas Lo sellaron Como exclusiva De ellos Bueno Siempre lo hacen Siempre sellan No Si eso es Volarse la información ¿No? Mira Ahí están Hasta la Mich Hasta la Mich Está ahí Voy a recordar Algo que pasó Ese día Bueno Ahí les va Lo que se dijo Después de que Presentan El video De TV Notas Como exclusiva De ellos Dice Gustavo Adolfo Infante Hace tres años Y pongan Atención Lo que dice Porque es muy Importante Hermanitas Muy importante Principalmente Porque estaba De por medio Una madre Que No sabía Qué hacer ¿Verdad? Bueno Dice Este tema Se estuvo Trabajando Y hablando Con la Representante De la Exesposa De Héctor Parra Con Fefi Mauri Y con La misma Exesposa De Héctor Parra Dice Desde hace Tres meses Tres meses Platicando El tema Yo he venido Hablándolo La primera Propuesta Había sido Que vinieran Aquí A de primera Mano También A darles En el minuto Que cambió Mi destino Después Que estuvieran En de primera Mano No se sentían Seguras Yo les dije Si quieren Yo voy a tu Casa Después Quedamos Que en la Oficina De Fefi Mauri En Arts Pedregal Y después Ellas tomaron Una decisión Que lo iban A hacer Con un Medio Impreso Decían Que iban Con la Revista TV Notas Y que Después Iban A sacar Un comunicado En video Mismo Que antes Que nadie Usted Lo está Viendo Aquí Antes Que nadie En imagen Televisión En de Primera Mano Conclusión Que tres meses Estuvieron En pláticas Porque le iban A dar la exclusiva A Gustavo Adolfo Infante Tres meses Tres meses Platicando Oye Que si te la doy A ti Oye Pero no Oye Pero ¿Y dónde? Pero ¿Cómo? Pero ¿Qué haríamos? Pero así Pero esto Pero el otro Y de últimas Otra vez Se chamaquearon A Gustavo Adolfo Infante ¿Qué crees? Ya la dimos A TV Notas Gracias Eso lo contó El mismo Gustavo Adolfo Infante Pero lo más Delicado Para mí De esta historia Que cuenta Gustavo Adolfo Infante Que él sabrá Si es verdad O es mentira Es que La señora Madre En lugar De estos Tres meses Estar hablando Con abogados Para presentar La denuncia Para presentar Pruebas Para ver Qué se tenía Que hacer Para proceder Legalmente Y hacer Justicia No Se pasó Tres meses Platicando Con medios De comunicación Platicando Con la manager Platicando Con no sé Quién Para ver En qué medio Convenía Presentar La gran nota Contada Por Gustavo Adolfo Infante Contada Por Gustavo Adolfo Que además También decía Que no había Cobrado Absolutamente Nada Si no vas A cobrar Nada Entonces ¿Para qué Andas negociando Entre un lado Y otro? No sé No sé Qué espacio Me das O cómo Lo vas A manejar No sé No sé Fili Pero a ver A ver Aquí Cuando Negocias Un mes Dos meses Tres meses Medio año El tiempo Que sea Es porque Quieres que la nota Salga bien Que la nota Salga bonita Pero normalmente Los famosos Lo hacen Por un bautizo Por una boda Por un embarazo Por Un viaje Espectacular O qué sé Yo Cosas así No lo hacen Para hacer Una denuncia Pública De algo Tan delicado Algo tan Delicado Que se tiene Que denunciar Ante las autoridades Fili No ante Los medios De comunicación Y aquí Dice Gustavo Que tres meses Negociaron Con él Para sacar Esta exclusiva No Pues ya Ya desde ahí Digo si ya Pintaba mal Con esto Porjito ¿Por qué Tienes que tomarte Tanto tiempo Para decidir Dónde? Cuando hay Una fiscalía Incluso hay una Fiscalía especializada Tú llegas Y desde el momento En el que te enteras No a los dieciocho años De tu hijo Desde el momento Que te enteras Vas y armas Ahí el mitote Hasta que le hagan Justicia a tu hijo Tampoco eso Lo contestó aquí En el En el comunicado Tampoco dijo ¿Por qué se esperó tanto? Dijo No No me No me enteré Cuando tú dijiste Me enteré Hasta los catorce años Bueno Así haya sido Un día antes Y no lo hiciste Ese mismo día Ya la regaste Claro Que tenía catorce años Pues entonces Pero cuatro Cuatro años En donde sabía Supuestamente Lo que había pasado Pero lo peor del asunto Todavía en los audios De ciertas conversaciones Que decía Pues si no quieres A mi pareja Entonces Arreglas tus cosas Y te largas con tu padre Cuando el padre Era un abusador Cuando el padre Le hacía todo eso La mandabas a tu hija Porque no quería A su padrastro Que después salió También la mamá Decir Adora A este señor Uy no Se llevan súper bien Se aman Y dice Y la misma muchacha Decía No lo quiero No me llevo No me cae Pero de esas cosas Ya no se habla Filipe Esas cosas Es inteligencia artificial Y como no Claro Pero bueno Ahí está Tres meses Tres meses Negociando Con Gustavo Adolfo Infante Ahora Si es mentira Señora Ex De Héctor Parra O reclamarle A Gustavo Adolfo Infante Vuelvale a poner Una Este Orden de restricción Por andar contando Cosas que no debe de contar Yo nomás estoy diciendo Lo que él dijo En un video Que por cierto Se los voy a subir A las redes sociales Para que vean Que yo no miento Porque ahora ya se hacen Que la Virgen les habla Pero bueno Sigamos con los temas Hermanitas Porque todavía hay más Resulta Con que bueno Ya esta mañana Cuando llegamos ahí Al reclusorio Oriente Pues llegó Daniela No es cierto A Daniela Parra La vimos Primero En el lugar Donde iba a poner En venta Sus productos Platicamos con Daniela Parra Y vamos a ver Que fue lo que nos dijo Hermanitas Porque mira Mientras la abogada Iba para el reclusorio Daniela ya había abierto Las puertas del changarro Y pásele Pásele Quien quiere ir a comprar Hoy Mañana Y el domingo Así que por favor Hermanitas Vayan Han sido días Muy difíciles Si Si nos derrumbaron Si dolió Esa Esa última Audiencia Pero pues nosotros Seguimos con fe Seguimos súper fuertes Esta venta Esta si nos duele Un poquito más Que la pasada Porque esta pues ya Nosotros ya teníamos La esperanza De que mi papá Ya pudiera usar Todas sus cosas Ahora sí Pero también Estamos conscientes De que son cosas Materiales Entonces pues ahora sí Estamos vendiendo Lo que queda Digo a mí Digo a mí A mí de verdad Que me sorprende Ese señor Que sí le duele Y se apachurra Unos días Pero luego Se vuelve a levantar Y vuelve a estar De pie súper fuerte Entonces por eso Yo también aquí afuera Aunque me derrumbo Y aunque he pasado Días terribles Lo veo Que él Estando allá adentro Me marca Y me dice Ahora sí ya Ya lloré Ya me encerré Ya todo Ahora sí ya voy a salir Escucho Sí se enteró Lo vio en la tele De hecho Y estaba sacadísimo De onda No tiene problema Él en que En que salgan Esas pruebas En que salgan Los videos Sus supuestas Pruebas contundentes Yo se los había dicho Desde el principio Ojalá que ustedes Los vieran Y pues ya los vieron Entonces Ahora sí que Cada quien lo interpreta Como quiere Y sabemos Que tenemos la verdad De nuestro lado Y pues Que se vea Estos videos Tengo entendido Que aún siguen Pues deberían De estar custodiados Porque todavía No se cierra el caso No hay una resolución Definitiva Hasta ahorita Habrá alguna Represalia Legal Alguna demanda Justo como dices En este momento A esta hora del día Esto todavía Es Integra una carpeta De investigación Y es ilegal Que lo hayan sacado Si es ilegal Ella no está autorizada Para sacar eso Porque forman parte De una carpeta legal Quien debería de autorizar Eso sería O un juez Tengan por seguro Que estamos tomando Cartas en el asunto De absolutamente Todo lo que está pasando Siempre lo he dicho Hasta donde tope Y si esto topa En la Comisión Internacional De Derechos Humanos O lo que sea Ahí vamos a parar Y ya es una sentencia Definitiva No es cierto Porque hay muchas más instancias Por lo menos Sigue el amparo Ya sabemos Que va a pasar Ya sabemos Que seguramente Le van a dar más años Ya no sé Que vaya a pasar Los únicos que sabrán Son las defensas De las dos partes En el momento De la detención La vecina Que rentaba Tu papi Asegura Que escuchó Mencionar Por las personas Que realizaron Esta situación Que ya estaba hecho El trabajo De la señora Hoffman ¿Tú qué piensas de eso? Textualmente dijeron Ya está listo Lo de Ginny Maestra Entonces ustedes Interprétenlo Como ustedes quieran ¿Tú crees que ella Si es capaz De haber mandado A hacer esto? Claro Porque si no No hubiera pasado Porque mi papá No tendría por qué Estar en este momento Porque si la misma Fiscalía fue la Que hizo esos peritajes Donde dicen Que no tiene ninguna Afectación Deberían de hacerle caso A sus propios peritos No a los peritos Particulares Que llegan después La misma fiscalía Que lo tiene ahí detenido Es la misma fiscalía Que hizo los peritajes Donde dicen Que no tiene nada Tal vez Ginny Haya tomado esta decisión Al enterarse De la preferencia De tu papi Sí estoy segurísima De que todo esto Es por venganza No sé por qué Tipo de venganza Sí sé Que a ella Le duele Que las preferencias De mi papá Que no debería De importarle Absolutamente a nadie Pero ella se ha encargado De en cada oportunidad Que tiene Mencionarlo Entonces pues Creo que queda muy claro Por dónde va Y además Mi papá siempre ha sido Súper abierto Con todos Si él no lo quiere decir Público Pues no lo va a decir Se lo dice a sus parejas Porque tienen el derecho A saberlo Y ya ellas decidieran Así como Aida Ella decidió Así como mi mamá Ella decidió Entonces Ginny En un supuesto Yo creo que también Sabía De esta situación Sí claramente Y no le gustó Y entonces pues ya Llegó hasta acá O sea a mí me lo dijo Mi papá cuando yo tenía 18 Cuando ya podía Entender Ella nos dejó Ella nos dejó Ella nos dejó de ver Mucho más chiquita O sea no tenía la edad Para que mi papá Le pudiera decir Ni siquiera la conocimos Cuando tenía 18 La dejamos de ver Como a los 13 Entonces pues no Por lo menos sé Que por mi papá De su boca No salió No sé si le dijo Con su mamá No sé por dónde se enteró O cómo se lo haya dicho Exactamente También eso es muy importante Cómo se lo haya dicho Porque a mí mi mamá Me lo explicó Como una persona normal Con conciencia Y con sentido común No pasa nada No es mi problema Que haga mi papá O que no haga A mí me importa Que sea un buen papá Y eso a mi mamá También importó En realidad es un caso También un poco homofóbico En mi familia No somos así En mi familia Aceptamos y respetamos A todos por igual Entonces pues bueno Es la educación también Ahí está Daniela Parra Que como siempre Callado Qué chamaca tan inteligente De verdad es que Fíjate o sea Cómo hasta le preguntan Con miedo O sea así como que Oye lo de las preferencias De tu papá Y ese Ah eso La chamaca Muy Muy open O sea la verdad es que Mira Se nota que no tiene problema En muchas cosas Pero también se nota La tristeza que tiene Porque saben lo que viene hoy O sea sabe perfectamente Que no No hay preocupación Fili porque A fin de cuentas Hay otra bronca ¿No? Pero Pero yo creo que Lo que hemos dicho Yo creo que Que en cuanto a opinión pública Puede estar tranquila Puede estar tranquila Porque la verdad es que La gran mayoría Puede haber varios Que no estén de acuerdo Está bien Y es respetable Pero la gran mayoría Creen más En Héctor Parra Esa es la realidad Les guste o no les guste Esa es la realidad Entonces pues Bueno Y eso es lo que más le duele A la contraparte Mi George O sea el decir ¿Por qué no nos creen? Que no les debería de importar A final de cuentas Pero cuando vives del ego Creo que lo más importante Más que hacer justicia Es en decir Para que yo quede bien Y para que vean Que yo nunca mentí Pero cuando hiciste las cosas mal ¿Cómo le compones? Claro Y ahorita que me estoy acordando En el comunicado este Que leíste ahorita No es cierto Ahí no habla de ese tema En el video de TV Notas Ya me acordé Ahí La exesposa de Héctor Parra Dice Que ella ama a los niños Y ella defenderá a los niños Siempre y contra todo Lo que tenga que ser Porque los niños son primero Así debería de ser De hecho Pero lo que me llamó la atención Cuando oí eso Es que Daph Hoffman Sobrina o prima De toda la familia De estos De los Hoffman Que te acuerdas Que ella vive en Monterrey ¿Te acuerdas Que cuando la tuvimos Aquí en la sala Dijo Que cuando a ella La abusó Uno de los parientes De esa familia Que nadie la apoyó Que le dijeron Que se tenía que callar Felipe Sí porque Dijo que A la familia A ellos Les importa muchísimo Y viven mucho Del que dirán Que esa parte No la No la soportan No la toleran O sea para ellos Es importantísimo Importantísimo Lo que el mundo Piense de ellos Entonces que le dijeron Tú cállate Y no comentes nada Porque si no Se va a hacer un escándalo Y la familia El apellido El nombre Tal, tal, tal Entonces no Y esta chica Daph Lo que hizo fue Ahí se quedan Se queda la familia Yo me voy Pues se tuvo que ir A vivir sola Y hacer su vida Como pudo La pobre muchacha Bueno entonces Así que apoyemos Apoyemos A los niños O tampoco Bueno tanto coraje Le dio a Daph Que tuvo que ir a poner Su asociación Puso una fundación Asociación Para poder ayudar A todas las víctimas Porque en su familia No encontró El apoyo Ni encontró el consuelo Y también ella Habló muy bien De Héctor Que ella lo conoció Muy bien Y vio esa relación Así que bueno Ese es otro tema Pero también hermanitas Llegaron Obviamente en la mañana Las dos abogadas Por La abogada Samara Que defiende Héctor Parra Y la abogada Rubio Que es la contraparte A su llegada La abogada Rubio No quiso hablar Pero la abogada Samara Si habló Y dijo cosas Muy interesantes Respecto a estos Videos Y estas pruebas Contundentes Vamos a ver Qué fue lo que dijo Bueno que ya los vieron Completos ¿No? Lamentamos que la propia Víctima se esté Revictimizando Lo ideal Sería que Resguardar a su identidad Al igual que todos Los que participamos Tanto en audiencia Como los que se ven En los En los Este Videos De vida familiar Asunto con una sentencia Firme Vamos a ver las opciones Por el momento No nos preocupa Qué bueno que vieron Ustedes cómo convivía El señor Héctor Con sus hijas Cada quien En el escrutinio social Está optando Con sus respuestas Ahí está Ahí está Ahora sí que Como dice el dicho Le salió el tiro Por la culata Y Y Jorgito Yo no Yo no sé Y Pues ahora sí que De De leyes Los abogados Sabrán perfectamente Sus estrategias Que manejan Y todo Pero como se van Dando las cosas Yo no dudaría Que todo se volteara Todo puede Pues Pues parece Todo parece Empezar a tener Un rumbo diferente Sí Y aquí Creo que Incluso Si Si ya después De pasar Todas las instancias Todas las posibilidades Héctor Parra Termina siendo El culpable De culpables Y le dan 60 años Que quieren Y no sé qué Pues ahí De todas maneras Él puede demandar Y entonces Sí decir Ok Soy culpable Ok También que metan Para acá Para mis Mis cómplices ¿Quiénes fueron Tus cómplices? Ah pues Quizá esta Quizá la otra Quizá la otra Quizá la otra Pues ya digo Que yo lo haría Si ya de todas maneras Me van a dejar Adentro Filipe Pues entonces Que ya nadie Se salve el pellejo Pues a buscar Pues a buscar A la exnovia Mi George Que fue la que La que dijo Yo Dijo Que vio Estuvo ahí Filipe Pues ahora Entonces Si Héctor En algún momento Resulta culpable Y ya no hay nada Que hacer Pues pásele señora Porque usted vio Que Ay que ¿Cuántos años Se tardó En andar negociando Con las revistas? Ah pues Pásele para acá Porque usted también Y así Filipe Así que las cosas Hermanitas Se pueden voltear Yo no sé Y sigo preguntándome Si 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 los Abogados Saben estas cosas Filipe Que no puedes Presentar ciertas cosas Que no es conveniente Que 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 Implican Muchos Riesgos Porque Les dieron Esa Autorización De presentar Esas No 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 entiendo ¿Tú crees que pidieron Permiso? Yo creo que no O sea Yo 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 No Yo no sé si pidieron Permiso A lo que voy Es que No sería Propósito No traerán Broncas No será Que Ahora Para que se les quite Ahora le Saquen esto Sáquenlo Es especulación Porque Porque De verdad O sea Si Si llevamos El caso Ganado Si Pueden Estar de acuerdo El mundo entero Puede estar de acuerdo No Pero legalmente El señor Está en la cárcel Y va a estar Diez años y medio Mínimo Llevan Llevan el caso Ganado ¿Para qué Aventar esto? Si No No coincide Y de hecho Se le preguntó A la abogada Rubio Olivia Rubio Vamos a ver Que fue lo que contestó Abogada No podemos hablar No podemos hablar ¿Cuántos años Podría platicar con nosotros? Les suplico Les suplico Que No nos hagan hablar Porque tenemos prohibición Por parte Expresa por parte De ellos ¿En qué momento Podría platicar con nosotros? Nada más para hacer Podría salir Hasta las últimas consecuencias Licenciada Rubio No, no, no Tiene algo que decir Nada, no puedo Ya se comunicó con Alexa Y con Ginny Ellas ¿Cómo están al respecto? Si me permiten Estuvieron presentes El día de hoy Sí Licenciada Ginny sacó un comunicado Precisamente para los medios De comunicación Específicamente para una conductora ¿Usted estaba consciente? ¿Usted sabe de esto? ¿Estaba autorizado Para no entepecer el proceso? La licenciada Samara dijo Que pasaron muchas cosas En la audiencia ¿Es verdad? No lo sé No lo sé Yo no puedo hablar Al respecto ¿Estaban conscientes De que exponer los videos Íntimos de la familia Que estaban aún en litigio Podrían incurrir En un delito grave? No podemos hablar nada Gracias Ya, ya se para atrás Oigan Ya no puedo hablar No se para atrás Porque nos va a reventar La camioneta No, no, no Gracias Gracias Su cliente anémicamente ¿Cómo se encuentra? ¿Me permiten avanzar, por favor? Sí Licenciada ¿Usted qué nos puede decir? Es importante saber también Su postura, licenciada Les pido Les pido que me dejen Cerrar la puerta, por favor No vamos a caminar Hasta que nosotros Cierra la puerta No queremos gastar la resa Si me hacen favor Si el caso está a favor De Alexa Porque no quiere hablar Porque el juez no es mi video Que diferente mi George A las ocasiones anteriores Donde se plantaba y decía Y esto ya que yo Y lo otro Y bueno Hablaba con tanta propiedad Y con tanta seguridad Que hoy se ve temerosa Se ve asustada Se ve nerviosa Es otra Enojada Muy Está enojada Muy Y saben que hermanitas A mí me llama la atención El juez Dijo ella No te permite hablar Sobre la audiencia Sobre estos temas Sobre ningún tema De lo de antes Y de lo después Y de lo de ahorita Y de ningún tema Te permite hablar Dice ella ¿En serio te iban a permitir Sacar las pruebas Que revictimizan A una persona Allí estaba Querían ¿No? Querían exposición Querían que la gente viera Querían que comprobar Querían Pues ahí estaba abogada Estaban todos los micrófonos A su disposición Para que aprovechara Querían tanto Que hasta un documental Prometieron Y ahora Y ahora Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Ahora sí me gustó más Como habló Samara Para que veas La abogada Así se tiene que poner Las pilas Y así Que no se ve el miedo Total Pase lo que pase Pues No hay que tener miedo Yo no me imaginé Nunca ver así A esta abogada Nunca Pues lo dijimos En cualquier momento La tortilla Se puede voltear Y sabrá Dios Quien tanto Salga embarrado Sabrá Dios Porque aquí Tiene el mismo derecho Una parte De denunciar Lo que quiera Como también Tiene el otro Aparte El derecho El derecho De hacerlo Los embarrados Tienen que salir A presentarse Esa es la realidad Pero fíjense hermanitas Que hablando Justamente De estos videos De esta Manera De querer ver Cosas Donde no las sabía De esta manera De De ahora Querer Aterrorizar Porque te bañas Con tu hijo Con tu hija O porque bañas A tu hijo O a tu hija O por este tipo De cosas Hay gente Que ya Ya se queda Con esa mentalidad Y ya porque Tú te bañas O porque bañas A tus hijos Ya eres O sea En la cabeza De mucha gente Ya eres un abusador Y eso está muy mal Eso es muy feo Porque además Quien es abusador Es abusador Y lo va a hacer Bañándote O lo va a hacer Durmiendo O lo va a hacer En un parque O donde Pueda El puerco Lo va a hacer Esa es la realidad Y como pueda Ya prendiste La cámara Si estás grabando Ahí voy O sea Bueno Pues después De hacer esto Y querer poner Como monstruo Alguien que se baña Con sus hijos Hombre o mujer Pues resulta Que ya también Hay padres Que están siendo Afectados Y entre ellos El actor Julio Camejo Que tiene A su hijo Oye Philip Porque dijo Comentó Que se iba A bañar Con su hijo Ya le están diciendo Abusador Pedófilo Puerco Asqueroso De todo Le están diciendo A Julio Camejo Pueden ustedes creerlo Vamos a ver El video hermanitas Porque ya Ya de veras Que no hay que ser De mente tan puerca Ya Ya está En serio estoy tratando De encontrar Las palabras Familia Para Contestarle A toda esa bola De perversos Y cochinos mentales Que me han escrito En el video Donde yo Promuo Que me voy a bañar Con mi hijo Para Ahorrar Y enseñarle A ahorrar Agua O estamos viviendo Una época Muy susceptible Tan susceptible Que cuando uno dice Las cosas como son A las personas como son Pues se toma como una Ofensa Pero ni modo Así soy yo Si no te gusta Quita el video Pero te lo voy a tratar De resumir De la manera Más educada posible Primeramente Entre los 6 y 9 años Los niños crean Un desarrollo Del sentido De límites Personales Y espacio corporal Para Poder decidir Si quieren o no Bañarse con sus padres O sea que Gael de 7 años Está en ese límite Segundo En esas edades El niño empieza a preguntar Y yo no voy a permitir Que la escuela Le dé la respuesta Que yo como padre Le tengo que dar Por aquello De que si nos vemos Desnudos O no Porque soy yo Como padre El que conoce El desarrollo Cognitivo De mi hijo No la escuela No los maestros Ellos están Para reforzar Ciertas cosas Entiendo Que según La religión La psicología El tema De la desnudez De cada familia Cada quien decide Pero yo soy El que decido De mi familia Y por último detalle A mi hijo Yo le enseño Jugando En la ducha Como Se debe De ahorrar agua Yo me mojo Él se enjabona Yo me enjuago Él se enjuaga Así sucesivamente Le enseño jugando Porque los niños Normalmente se quedan Jugando en el agua Y muchas veces Los padres no estamos Para estar Ocupándonos de eso Yo le enseño Porque en estos momentos Hay mucha gente Que no tiene agua Ni para tomar Y yo Promuevo la solidaridad Y la empatía Hacia esas personas Que carecen De agua Dicho esto Si a ti te criaron De otra manera Tú tuviste Otro tripo de perversidad En tu familia Ese estupido No es el mío Yo no soy Héctor Yo no soy nadie Yo soy Julio No, ya Ya llegamos A un límite Terrible Ya terrible Pero bueno En fin Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Y les recuerdo Esta tarde noche Se supone Que nos estaremos Enterando Cuál será La nueva sentencia De Héctor Y de aquí Las cosas Pueden dar Un vuelco De Bueno Enorme Enorme Verónica Chávez Dice Yo baño a mi niño Tiene ocho años Mi niño no puede No puede Brinca mucho Tiene autismo Si una vez estando Ahí casi se cae Dice De lo mismo Se mata Si lo dejo solo No, no, no Ni digas eso Hermanita Tú síguelo Bañando Y atiéndelo Como lo tienes Que atender Y no hagas caso A comentarios Targos Dice Fran Resultado de las estupideces De una pseudo Periodista Sin credibilidad Trepadora Vendida Que es un peligro Al micrófono Asociana Velasquez Dice La mamá Ya dijo Que no denunció Porque no había pruebas Y la niña No estaba lista Aún Dijo Que un abogado Le recomendó Que esperara Que cumpliera La mayoría de edad Para que fuera Ella quien denunciara Directamente No, pues que metan A la cárcel Al abogado Tú Ok Ok Vamos a tomar Eso Yo no he visto Esa entrevista No sé dónde Lo haya dicho Este Vamos a tomar eso Como Como Real Ok Entonces Porque cuando Cumples los 18 años Cuando ya quieres Hablar Para que vas a una revista Número uno Y número dos Para que dices En esa revista Que no vas a proceder Legalmente Porque eso ya está Superado Para que Ya no me coincidió Lo que dices ahí Contra lo que pasó Realmente Pero Yo creo que Te lo pueda decir Un abogado Te lo puedan decir Diez abogados Tú como mamá En el momento Que te enteras Que alguien Tocó de una manera Indebida A tu hija O a tu hijo Te vale Gorlo que la gente Te diga Yo voy y denuncio Sí Ahorita no está preparada Preparado para hablar Pero yo voy Y oigan ¿Qué puedo hacer? Porque no quiere hablar Pero sí le pasó Pero yo me enteré Que sí ocurrió Como mamá Como papá Lo haces Sí por lo menos Para que investiguen Si es verdad O se lo imaginó O por qué me lo dijo O lo que sea Por la mera duda Pero ok Fili Pongamos Que sí Las cosas Un abogado No coincide Que el abogado Te dijo Espérate a los dieciocho años Con que a los dieciocho años Corro a la revista ¿No? Y en la revista Digo que no voy a proceder Y que ya está superado Que nada más Quiero que sepan Que me voy a cambiar El apellido En serio Tres doritos Después Ya Ya quiero denunciar Tres doritos Después Ya quiero que esté En la cárcel Tres doritos Después Lo odio No, Fili No No me coincide Sorry A ver otro Ni a ti Ni a nadie Mila, Mila Dice Cuando mi hermana Viene de visita Y baña a mi sobrinito Me pide ayudarle A sacarlo Entonces ya soy puerca Claro, hermanita O sea, como Eso qué Eso qué Incluso Ahí Ahí a veces Entre hermanos Hermanas Ay, ayúdame Tengo una llamada O estoy Y no sé qué Haciendo esto Ay, cámbiame A mi hijo No seas malo Sí No podemos Verlo todo Con porquería Yo cambiaba A mi sobrino A Daniel A yo A mi hermano A Dani Y Ya va Te vas a bañar Hijo Órale Y alguien De mi parentela Llega a necesitar En algún momento Que los cambie A la edad que sea Los lo haré Como lo hice Con mi madre Y Está de puerco Ya está de puerco Al contrario Gracias Por echar la mano Cuando no era Ni su responsabilidad Pero claro Si yo Yo quiero pensar Que es un puerco Ah, y este Le anda haciendo Y le anda viendo Y le anda tocando Pero si yo quiero pensar En agradecimiento Gracias por echar la mano Entonces pienso De otra manera ¿Verdad? Manita Y está el video Aparte de todo Pero te quejas Porque Ay, le pintó la pierna Es que le puso Es que le hizo Te quejas de eso Pero no te quejas De lo que tú haces En tu casa No, porque todo eso Está bien Todo eso es este Con respeto María del Carmen Cortado Yañez Dice Paso mal mi mensaje Yo me enteré Del abuso de mi hija Y dos horas después Estaba denunciando Claro hermanita Yo 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 me No, bueno No me lo imagino Pero Pero Debe de ser Tal coraje Filipe Tal Tal impotencia Tal desesperación Que Que lo único Que piensas En ese momento Es Cómo me desquito Y cómo Cómo paga La persona Que hizo eso Y Y yo creo que Lo primero que piensas Es lo quiero en la cárcel O la quiero en la cárcel Es lo primero Yo 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 si me pongo a pensar En qué pasaría Si yo estuviera En ese lado Yo creo que Yo lo menos Que pensaría Sería A TV Notas O a de primera mano O al minuto Que cambió el destino ¿Cuál será? O con Maxine No hermanitas No Y no estamos diciendo Que no haya pasado nada Porque no sabemos Pero hubo Acciones mal tomadas Desde el día uno Ya lo dijimos Y por eso El día de hoy Seguimos dudando Qué pena Qué pena Pero cuando vayan A hacer las cosas Háganlas bien Pero bueno Ya nos vamos Fili Ya nos vamos Jorjito Qué caramba Y qué cosas Y no dudamos Que si hay víctimas En este caso Lo que dudamos Es quién es el victimario Eso es Junto y aparte Muchísimas gracias A todas y a todos Ustedes Por conectarse Con nosotros Por regalarnos Un poquito De su tiempo Jorjito Fuimos Veintiocho mil personas Mira nomás Ay muchas gracias Hermenitas Gracias Nos faltaron como dos o tres Pero veintiocho mil Pues ya lo cerramos Oigan muchísimas gracias Por cierto Hoy en la noche Les quiero contar una historia Jorjito Fíjate Una muchacha Guapísima Talentosa Modelo Cantante Actriz Hija de una familia De las Más conocidísimas Conocidísimas En la cuestión musical Y qué crees Fíjate que Se nos fue Hace cinco años Ella Ella murió de cáncer Una cosa Terrible Terrible Y espantosa Pero la historia De su vida De cómo se desarrolla Toda esta situación Y lo que deja Como legado Es bien interesante Les voy a platicar eso De verdad que está Sumamente Sumamente Interesante Ojalá me puedan acompañar Bien jovencita Bien bonita Fíjate nada más Pero pues Cuando llega la enfermedad Pues ahora sí Que qué se hace ¿No? Pero bueno Al ratito Nueve treinta de la noche Por ahí los espero En el canal del Filipe Cuídense mucho Pásenla bonito Felicitarte Gracias Jorjito Gracias productora Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue El show Gracias con salsa ¡Bravo! Servicio Ricardo Ricardo Gracias hermanita Bye bye ¡Suscríbete! 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 Harajos ¡Suscríbete! Gracias.